Carl Jung define la sincronicidad como una coincidencia significativa de dos o más sucesos en la que está implicada algo más que la probabilidad aleatoria. Lo que distingue una sincronicidad de sucesos sincrónicos normales es la existencia de un significado subjetivo común que inevitablemente interpreta al sujeto que la experimenta. Se trata de una teoría que descarta el principio de causa-efecto del paradigma moderno y al mismo tiempo es una teoría antimaterialista puesto que se centra en una experiencia subjetiva que engloba alineamientos supuestamente exteriores de sucesos. Durante su vida Jung vivió constantes sincronicidades tanto personalmente como en la vida de pacientes de psicoanálisis. En un determinado caso una paciente excesivamente racional soñaba constantemente con un escarabajo dorado. Jung no podía avanzar en el psicoanálisis con ella debido a la resistencia de un modo de pensar demasiado cerrado. Sin embargo un día tras relatarle a la paciente otro sueño sonó un golpe en la ventana Jung la abrió y en la habitación entró precisamente un escarabajo verde dorado que se posó sobre la mesa. La mente de la paciente no volvió a oponer resistencia al psicoanálisis. Las sincronicidades suelen suceder con mayor profusión en periodos de transformación nacimientos, muertes, enamoramiento, psicoterapia obra creadora intensa, cambio de profesión. En palabras de David Pitt es como si esta reestructuración interna produjese resonancias externas o como si una explosión de energía mental se propagase hacia afuera en el mundo físico. Prefacio Al escribir este libro he cumplido una promesa que durante muchos años me falló el valor de satisfacer. Las dificultades en su presentación me parecían demasiado grandes por la responsabilidad intelectual que se necesita para emprender un proyecto de tal envergadura y por las deficiencias de mi preparación científica. Si al final he vencido mis dudas y he abordado el tema se debe ante todo a que mis experiencias sobre el fenómeno de la sincronicidad se han multiplicado con las décadas mientras que por otra parte mis investigaciones en la historia de los signos especialmente sobre Pisces me acercaron más al hecho y finalmente porque llevo 20 años aludiendo a la existencia de este fenómeno en mis escritos sin estudiarlo en profundidad. Me gustaría terminar con esta situación insatisfactoria aunque solo sea de forma provisional intentando ofrecer una exposición coherente de todo lo que tengo que decir al respecto. Espero que no se considere presunción por mi parte si pido de la comprensión y buena voluntad del lector que acepte manifestaciones poco comunes. De él se espera que se sumerjan regiones de la experiencia humana que son oscuras, dudosas y rodeadas de prejuicios. Amén de las dificultades intelectuales que el tratamiento y la aclaración de un tema tan abstracto debe acarrear inevitablemente. Como cualquiera puede ver por sí mismo después de leer unas cuantas páginas no se trata de una descripción y explicación detallada de este complicado fenómeno sino solamente de un intento de esbozar el problema para descubrir algunos de sus múltiples aspectos y conexiones y dar a conocer un campo muy oscuro de máxima importancia filosófica. Como psiquiatra y psicoterapeuta me he enfrentado a menudo con el problema y me he convencido de lo mucho que estas experiencias interiores significan para mis pacientes. En la mayor parte de los casos se trataba de cosas de las que la gente no habla por miedo a quedar en ridículo. Me sorprendió comprobar el gran número de personas que habían tenido experiencias de esta índole y con qué celo guardan el secreto. Por eso mi interés sobre este problema tiene una base tanto humana como científica. En la confección de mi obra he contado con el apoyo de una serie de amigos a los que menciono en el texto. Me gustaría expresar aquí mi especial agradecimiento a la doctora Liliane Frey-Rohn por su ayuda en el campo astrológico. Agosto de 1950 Carl Jung Exposición Los descubrimientos de la física moderna han introducido, como todo el mundo sabe, un cambio significativo en nuestra concepción científica del mundo haciendo añicos la validez absoluta de las leyes sobrenaturales al convertirlas en relativas. Las leyes naturales son las verdades estadísticas, lo que significa que son completamente válidas solamente cuando estamos tratando con cantidades macrofísicas. Cuando se cuenta con cantidades muy pequeñas la predicción resulta insegura, si no imposible, puesto que no se ajustan igual a las leyes naturales conocidas. El principio filosófico que sustenta nuestro concepto de ley natural es la causalidad. Pero si la relación causa-efecto solo es válida según una base estadística y solo es relativamente verdadera, entonces la utilidad del principio causal para explicar los procesos naturales es solamente relativa y por tanto se presupone que harían falta uno o más factores distintos para dar una explicación. Esto es tanto como decir que la relación entre varios acontecimientos puede no ser causal en algunas circunstancias y requerir otro tipo de explicación. Naturalmente es inútil que busquemos acontecimientos no causativos en el macrocosmos por la simple razón de que no podemos imaginar sucesos que no estén relacionados causalmente y que no puedan tener una explicación causal. Pero eso no significa que tales fenómenos no existan. Su existencia o cuando menos su posibilidad se fundamenta lógicamente tomando como premisa la verdad estadística. El método experimental de investigación tiene como fin determinar sucesos regularmente que pueden repetirse en consecuencia los sucesos únicos o raros están excluidos de la lista. Además, el experimento impone condiciones limitadas pues su objetivo es obligar a la naturaleza a dar respuestas a las preguntas planteadas por el hombre. Por lo tanto, cada respuesta de la naturaleza está más o menos influida por el tipo de pregunta planteada y el resultado siempre un producto híbrido. La llamada concepción científica del mundo, basada en esto, apenas puede ser otra cosa que una visión psicológica parcial que omite todos los aspectos, en modo alguno desveñables, que no se pueden captar con la estadística. Pero parece ser que para comprender estos fenómenos únicos y raros dependemos de descripciones igualmente únicas e individuales. Esto podría llevarnos a una colección caótica de curiosidades, algo parecido a esas viejas vitrinas de los museos de historia natural, donde uno puede encontrarse frente a fósiles y monstruos anatómicos embotellados, el cuerno de un unicornio, una mandrágora o una sirena disecada. Las ciencias descriptivas, sobre todo la biología, en el más amplio sentido están familiarizadas con estos especímenes únicos y basta con un ejemplar de un organismo, por increíble que pueda parecer, para determinar su existencia, ya que ante la evidencia de lo que ve en sus ojos, muchos observadores podrán convencerse por sí mismos de que tal criatura existe realmente. Pero, cuando tratamos con fenómenos efímeros que no dejan huellas palpables tras sí, salvo ciertos recuerdos sueltos, inconexos, en las mentes de las personas, ya no basta con un simple testimonio, siquiera con varios, para hacer que un suceso aparezca como algo completamente creíble. No hay más que pensar en la notoria incertidumbre de los relatos de los testigos oculares. En tales circunstancias nos vemos ante la necesidad de saber si el suceso aparentemente único no se ha producido más que en la experiencia que nos afecta a nosotros o por el contrario se pueden encontrar sucesos similares en otros lugares. Aquí, el consensus omnium desempeña un papel muy importante sociológicamente, aunque empíricamente es algo dudoso, ya que sólo en casos excepcionales puede servir el consensus omnium para determinar hechos. El empirista no debe prescindir de él, pero tampoco puede confiar demasiado. Los acontecimientos absolutamente únicos y efímeros, cuya existencia no podemos afirmar ni negar, nunca pueden ser objeto de una ciencia empírica. Los sucesos raros podrían considerarse ciertos, siempre que haya un número suficiente de observaciones individuales serias. La llamada posibilidad de tales sucesos no tiene ninguna importancia, pues el criterio de lo que es posible en cualquier época depende de sus criterios racionalistas. No hay leyes naturales absolutas a cuya autoridad se pueda recurrir en apoyo de los propios prejuicios. Lo más que se puede pedir es que el número de observaciones individuales sea lo más alto posible. Si dicho número cae dentro de los límites estadísticos de la casualidad, entonces se ha probado estadísticamente que es un caso de casualidad, pero no se da ninguna explicación, no ha sido más que una excepción a la regla general. Cuando, por ejemplo, el número de síntomas que indican la existencia de un complejo cae por debajo del número probable de fallos que se esperan durante el experimento de asociación, no queda justificada la hipótesis de la inexistencia de algún complejo, lo cual no impide que, en principio, se consideren estas anormalidades como una pura casualidad. Aunque en biología especialmente nos movemos en un campo en el que las explicaciones causales no suelen ser satisfactorias, en realidad es poco menos que imposible. No vamos a ocuparnos aquí de problemas de biología, sino de la posibilidad de que haya algún campo general en el que los sucesos no causales no solo sean posibles, sino también reales. Actualmente contamos en nuestra experiencia con un campo inmenso cuya extensión es, por así decirlo, la contrapartida de la causalidad. Es el mundo de la causalidad en el que un evento casual parece no tener relación causal con el hecho coincidente. Así tendremos que examinar la naturaleza toda la idea de casualidad con un poco más de detenimiento. La casualidad debe ser susceptible, obviamente, de algún tipo de explicación causal y se llama azar o coincidencia porque su causalidad no se ha descubierto todavía. Como ya estamos plenamente convencidos de la absoluta validez de la ley de causalidad, damos por suficiente esta explicación de casualidad pero si la validez del principio causal es solo relativa, entonces, aunque en la mayor parte de los casos una serie aparentemente casual pueda tener explicación causal, deben quedar todavía un número de casos que no manifiesten ningún tipo de relación causal. Por eso nos enfrentamos con la tarea de examinar los sucesos y separar los acausales de los causales. Es lógico que el número de sucesos explicables por causalidad ha de superar con mucho el número de los que suponemos acausales, razón por la que un observador superficial y parcial puede pasar por alto fácilmente los fenómenos acausales relativamente raros. Tan pronto como tenemos que tratar con el problema del azar, se impone la necesidad de una evaluación estadística de los acontecimientos en cuestión. No se puede considerar el material empírico sin un criterio de distinción. ¿Cómo vamos a reconocer combinaciones acausales de sucesos si es imposible examinar todos los acontecimientos casuales por su causalidad? La respuesta a esto es que los sucesos acausales pueden producirse con más facilidad allí donde parece inconcebible una conexión causal. Como ejemplo, citaría la duplicidad de los casos, fenómeno muy bien conocido por todos los médicos. Algunos se producen tres o más veces por lo que Kamm-Merer puede hablar de una ley de series de la que da excelentes ejemplos. En la mayor parte de dichos casos no existe la más remota probabilidad de una relación causal entre los sucesos coincidentes. Cuando, por ejemplo, me encuentro con que mi billete de tranvía lleva el mismo número que el de la entrada del teatro que compra inmediatamente después y recibo esa misma noche una llamada telefónica en la que se menciona de nuevo ese mismo número como un número de teléfono, me parece bastante improbable que haya una relación causal entre ellos, aunque es evidente que cada suceso debe tener su propia causa. Por otra parte, sé que los sucesos casuales tienen tendencia a caer dentro de las agrupaciones no periódicas. Necesariamente tiene que ser así porque de otra forma habría solamente una disposición periódica o regular de acontecimientos que excluiría por definición al azar. Kammerer mantiene que aunque las tendencias o sucesiones de hechos casuales no se encuentran sujetas a la acción de una causa común, son sin embargo una expresión de inercia tienen la cualidad de la persistencia. él explica como imitación la simultaneidad al producirse lo mismo de forma contigua. Aquí se contradice a sí mismo puesto que el curso del azar no se ha apartado del dominio de lo explicable, sino que como cabía esperar permanece dentro de él y por consiguiente se puede reducir sino a una causa común si al menos a varias causas. Sus conceptos de serie imitación atracción e inercia pertenecen a una concepción causal del mundo y solo nos dicen que el azar pertenece a la probabilidad estadística y matemática. Los verdaderos datos de Kammerer no tienen más que sucesos de azar cuya única ley es la probabilidad. En otras palabras no existe ninguna razón aparente por la que él buscase algo más tras ello pero por alguna oculta razón busca algo más que la mera comprobación de la probabilidad. Busca una ley de la serie que le gustaría introducir como principio que coexistiera con la causalidad y con la finalidad. Esta tendencia como he dicho no queda justificada en modo alguno en su trabajo. Solo puedo explicar esta palpable contradicción suponiendo que él tenía una intuición distorsionada aunque fascinante de una disposición y combinación de fenómenos acausales probablemente porque como todas las naturalezas sensibles y profundas no pudo eludir la impronta especial que deja en nosotros el curso del azar y por eso de acuerdo con su mentalidad científica tomó la intrépida decisión de postular una serie acausal basada en el material empírico que permanece dentro de los límites de la probabilidad desgraciadamente no alcanzó una evaluación cuantitativa de la sucesión semejante empresa habría planteado indudablemente cuestiones que son difíciles de responder el método causístico está bien para dar una orientación general pero solo la evaluación cuantitativa o el método estadístico prometen resultados en cuestiones de azar aparentemente las agrupaciones casuales o series carecen de sentido al menos según nuestra forma actual de pensar y caen por regla general dentro de los límites de la probabilidad no obstante hay incidentes cuya probabilidad parece dejar lugar a la duda por mencionar uno entre muchos ejemplos voy a decir lo que observé el primero de abril de 1944 es viernes tenemos pescado para comer a alguien se le ocurre mencionar la costumbre tradicional de dar inocentadas ese día aquella misma mañana escribió una nota que decía ex homo totus medius pisis ab imo por la tarde una antigua paciente mía a la que no había visto desde hacía meses me enseñó algunos dibujos de peces muy llamativos que había pintado por aquellos días por la noche me enseñaron un bordado con monstruos semejantes a peces el 2 de abril por la mañana otra paciente que no había visto desde hacía muchos años me contó un sueño en el que a orillas de un lago vio un gran pez que nadaba hacia donde ella se encontraba y se puso a sus pies por aquel entonces yo estaba estudiando la simbología del pez en la historia solo lo sabía una de las personas mencionadas aquí es completamente lógico suponer que se trata de un caso de coincidencia significativa es decir una conexión a causal debo confesar que estos sucesos me impresionaron mucho me pareció que tenía alguna cualidad sobrenatural en tales circunstancias nos inclinamos a decir que eso no puede ser una simple coincidencia sin saber exactamente lo que estamos diciendo Kammerer sin duda alguna me hubiese recordado su serialidad la fuerza de una impresión no obstante no prueba nada ante la coincidencia fortuita de todos estos peces es muy extraño que el tema del pez aparezca no menos de 6 veces en 24 horas pero debemos recordar que el pescado en viernes es una cosa normal y el primero de abril uno podría pensar muy fácilmente en el pescado de abril por entonces yo llevaba trabajando varios meses sobre la simbología del pez los peces aparecen muchas veces como símbolos de satisfacciones inconscientes por eso no es justificación posible para ver en ello algo más que una coincidencia del azar las sucesiones o las series que se componen de lances bastante normales deben considerarse por el momento como algo fortuito por muy amplio que pueda ser su radio de acción deben catalogarse como conexiones acausales por eso generalmente se admite que todas las coincidencias son golpes de suerte y no necesitan una interpretación acausal esta teoría puede y debe considerarse como verdadera desde el momento en que falta la prueba de que su incidencia excede los límites de probabilidad en el caso de que se diera esta prueba demostraría al mismo tiempo que hay combinaciones de sucesos de por sí no causales y que para explicarlas habría que plantear un factor incompatible con la causalidad entonces deberíamos admitir que los fenómenos están relacionados generalmente unos con otros como cadenas causales por una parte y por otra como una especie de conexión cruzada significativa en este momento me gustaría llamar la atención sobre un tratado de Schopenhauer que en principio fue padrino de los conceptos que estoy desarrollando ahora trata de la simultaneidad de lo que no guarda relación causal que nosotros llamamos azar Schopenhauer compara dicha simultaneidad con un símil geográfico en el que los paralelos representan una conexión cruzada entre los meridianos a los que considera como cadenas causales dice todos los eventos de la vida de un hombre quedarían por tanto comprendidos en dos tipos básicos de conexiones por una parte la conexión objetiva y causal del proceso natural por otro la subjetiva que depende únicamente del individuo que la experimenta y es por lo tanto tan subjetiva como sus propios sueños ambos tipos de conexión se dan simultáneamente y el propio suceso aunque sirve de nexo entre dos cadenas totalmente diferentes sin embargo se producen los dos de tal forma que el destino de un individuo se adapta al sino de otro y cada uno es el héroe de su propio drama mientras que al mismo tiempo aparece un drama ajeno a él esto es algo que sobrepasa nuestra capacidad de comprensión y solo puede concebirse como posible en virtud de la más maravillosa armonía preestablecida en su opinión el sujeto del gran sueño de la vida no es más que uno la voluntad trascendental la prima causa de la que salen como radios todas las cadenas causales lo mismo que los meridianos salen de los polos y al cruzarse con los paralelos establecen sus respectivas posiciones en una significativa relación de simultaneidad Schopenhauer creía en el determinismo absoluto del proceso natural y además en una causa primera no hay nada que pruebe ninguna de las dos suposiciones la causa primera es un mito filosófico solamente creíble cuando aparece en forma de la antigua paradoja eftotap como unidad y multiplicidad a la vez la idea de que los puntos simultáneos de las cadenas causales o meridianos representan coincidencias significativas solo podría mantenerse si la causa primera fuese realmente una unidad pero en caso de ser una multiplicidad cosa que también es posible se viene bajo toda la teoría de Schopenhauer aparte de que como hemos descubierto hace poco la ley natural tiene una validez meramente estadística y por lo tanto deja la puerta abierta al indeterminismo ni la reflexión filosófica ni la experiencia pueden proporcionar ninguna evidencia del curso normal de estos dos tipos de relación en los que la misma cosa hace a la vez de sujeto y de objeto los pensamientos los pensamientos y escritos de Schopenhauer pertenecen a una época en que la causalidad imperaba como una categoría a priori y había que echar mano a ella para explicar coincidencias significativas pero como hemos visto solo puede hacerse con cierto margen de probabilidad si recurrimos a la otra suposición igualmente arbitraria de la unidad de la causa primera entonces se considera como una necesidad que cada punto de un meridiano dado mantenga una significativa relación de coincidencia con cualquier otro punto del mismo grado de latitud esta conclusión sin embargo va más allá de los límites de lo empíricamente posible pues reconoce coincidencias significativas entre hechos que se producen de forma tan regular y sistemática que su comprobación sería innecesaria o la cosa más simple del mundo los ejemplos de Schopenhauer tienen tanto o tan poco poder de convicción como los demás sin embargo hay que reconocerle que vio el problema y comprendió que no hay explicaciones fáciles ad hoc como este problema afecta a las bases de nuestra epistemología él siguiendo la tendencia general de su filosofía lo dedujo partiendo de una premisa trascendental de la voluntad que crea la vida y el ser a todos los niveles y da forma a cada uno de ellos de tal manera que no solo están en armonía con sus paralelos sincrónicos sino que también preparan y disponen acontecimientos futuros en forma de destino o providencia en contraste con el acostumbrado pesimismo de Schopenhauer esta teoría tiene un tono casi cordial y optimista difícil de compartir en nuestros días uno de los siglos más problemáticos e importantes que el mundo ha conocido nos separa de esa época de ideas medievales todavía en que la mente filosófica creía que podía ir con sus afirmaciones más allá de donde pudiese llegar la demostración empírica era una época de grandes miras que no se detuvo a pensar que se habían alcanzado los límites de la naturaleza precisamente donde los científicos que trazaban los caminos hicieron una detención temporal así Schopenhauer con una verdadera visión filosófica abrió un campo para la reflexión cuya fenomenología peculiar no estaba preparado para entender aunque la perfiló con mayor o menor corrección comprendió que con su ómina y preesagia la astrología y los diversos métodos intuitivos de interpretación del destino tenían un denominador común que intentó descubrir por medio de la especulación trascendental se dio cuenta con acierto también de que era un problema de principio de primer orden distinto a todos los anteriores y posteriores que operaban con fútiles ideas de una especie de transmisión de energía y por conveniencia propia lo desechó todo como si fueran desatinos para soslayar una tarea demasiado difícil el intento de Schopenhauer es el más notable ya que lo hizo en el momento en que los tremendos avances de las ciencias naturales habían convencido a todo el mundo de que la causalidad por sí sola podía considerarse como el último principio de la explicación en vez de ignorar todas esas experiencias que se resisten a inclinarse entre la ley soberana de la causalidad intentó como hemos visto encajarlas dentro de su concepción determinista del mundo al hacer esto violó conceptos como los de prefiguración correspondencia o armonía preestablecida que como un orden universal que coexiste con el causal han servido siempre al hombre de base para sus explicaciones de la naturaleza dentro del esquema causal probablemente porque aunque no ponía en duda su validez creyó acertadamente que a la concepción científica del mundo basada en la ley natural le faltaban sin embargo algo que había desempeñado un papel importante en la concepción clásica y medieval como sucede también en los sentimientos intuitivos del hombre moderno el conjunto de hechos recopilados por gurney mayas y potmore inspiraron a otros tres investigadores dariex de chet y flammarion para afrontar el problema como un cálculo de probabilidades dariex encontró una probabilidad de 1 a 4.114 545.000 para precogniciones telepáticas de la muerte lo que significa que la explicación de tal aviso como producto del azar es más de 4 millones de veces más improbable que admitirlo como una coincidencia significativa telepática o acausal el astrónomo flammarion calculó una probabilidad de no menos de 1 a 804 millones 622 222 para un ejemplo cuidadosamente analizado de fantasmas en vivo fue el primero también en enlazar casos dudosos con el interés general de los fenómenos relacionados con la muerte así cuenta que cuando escribía su libro sobre la atmósfera estaba precisamente con el capítulo que trata de la fuerza eólica cuando vino una ventolera repentina y todos los papeles de la mesa salieron volando por la ventana también cita como ejemplo de triple coincidencia la historia de Monsieur de Fort Gibu y el budín de Ciruela el hecho mencionar estas coincidencias sin relación alguna con el problema de la telepatía demuestra que flammarion tenía una clara intuición aunque inconsciente de un principio mucho más amplio el escritor Wilhelm von Scholz ha recopilado una serie de historias en las que se observan las extrañas formas en que los objetos robados o perdidos vuelven a sus propietarios entre otras cuenta la historia de una madre que hizo una fotografía a su hijo pequeño en la selva negra dejó en Estrasburgo el carrete para que lo revelasen pero al comenzar la guerra no pudo ir a recogerlo y lo dio por perdido en 1916 compró un carrete en Frankfurt para retratar a su hija que había nacido después y cuando se reveló negativo se encontró que estaba impresionado dos veces la imagen que había debajo era la fotografía que había tomado a su hijo en 1914 la vieja película no se había revelado y de alguna forma se había puesto en circulación de nuevo entre las películas vírgenes el autor llega a la comprensible conclusión de que todo apunta a la atracción mutua de los objetos relacionados o a una afinidad electiva sospecha que estos sucesos están dispuestos como si se tratara del sueño de una mayor y más comprensiva conciencia incognosible Herbert Silberer enfoca el problema del azar desde un punto de vista psicológico dice que coincidencias aparentemente significativas son en parte disposiciones inconscientes y en parte interpretaciones arbitrarias e inconscientes no tiene en cuenta los fenómenos parapsicológicos o de simultaneidad y en teoría no va mucho más allá del causalismo de Schopenhauer aparte de la valiosa crítica psicológica de nuestros métodos de evaluar el azar el estudio de Silberer no contiene ninguna referencia a la manifestación de coincidencias significativas como las entendemos aquí la evidencia definitiva de la existencia de combinaciones de sucesos acausales nos ha llegado con las correspondientes reservas científicas no hace mucho tiempo principalmente por los experimentos de J.B. Rine y sus seguidores que no han reconocido sin embargo el gran alcance de las conclusiones que deben deducirse de sus descubrimientos hasta ahora no se ha presentado contra estos experimentos ningún argumento crítico que no pueda contradecirse el experimento consiste en principio en que una persona vuelve una tras otra una serie de cartas numeradas que tienen simples figuras geométricas mientras otra persona separada por una pantalla trata de adivinar los signos de las cartas que se van poniendo boca arriba se utiliza un mazo de 25 cartas divididas en grupos de 5 que llevan el mismo signo 5 están marcadas con una estrella 5 con un cuadrado 5 con un círculo 5 con líneas onduladas y otras 5 con una cruz como es lógico esta persona no conoce el orden en que está dispuesto el mazo ni la otra tiene ocasión de ver las cartas muchas de las pruebas fueron negativas puesto que el resultado no sobrepasó la probabilidad de 5 golpes de suerte en otros casos hubo resultados que estaban claramente por encima de la probabilidad la primera serie de pruebas consistía en que cada sujeto intentara adivinar las cartas 800 veces el resultado medio fue de 6,5 aciertos por cada 25 cartas lo que supone 1,5 más que la probabilidad de 5 golpes de suerte la probabilidad de que se produzca una desviación del azar de 1,5 con el número 5 es de 1 a 250.000 esta proporción demuestra que la probabilidad de una desviación del azar no es precisamente alta puesto que se espera que se produzca una vez en 250.000 casos los resultados varían según las dotes específicas del individuo un hombre joven que en numerosos experimentos obtuvo una proporción de 10 aciertos sobre 25 cartas una vez adivinó las 25 cartas correctamente lo que arroja una probabilidad de 1 en 298 billones 023.223.876.953.125 la imposibilidad de que el paquete estuviera manipulado de alguna forma extraña está garantizada por un aparato que baraja las cartas automáticamente sin que el experimentador pueda influir en él tras la primera serie de experimentos la distancia espacial entre el experimentador y el sujeto se aumentó en un caso hasta 250 millas el porcentaje del resultado de numerosos experimentos aumentó hasta 10,1 aciertos por cada 25 cartas en otra serie de experimentos cuando el experimentador y la otra persona estaban en la misma habitación el resultado fue de 11,4 de cada 25 cuando el individuo estaba en la habitación contigua 9,7 de 25 cuando se encontraba dos habitaciones más allá 12 por 25 Rine menciona el experimento de FL Usher y EL Burts que situados a una distancia superior a las 960 millas obtuvieron resultados positivos con ayuda de relojes sincronizados se practicaron experimentos también entre Dubnan norte de California y Zagreb Yugoslavia a unas 4.000 millas consiguiendo resultados positivos también el hecho de que no influya la distancia demuestra en principio que no puede tratarse de un fenómeno de fuerza o de energía pues de ser así al aumentar la distancia y la dispersión en el espacio se produciría una disminución del efecto y es más que probable que la puntuación disminuyera proporcionalmente al cuadrado de la distancia puesto que este no es el caso no nos queda más alternativa que admitir que la distancia se puede variar con la mente y en algunas circunstancias y bajo una condición psíquica puede verse reducida a un punto de fuga llama más la atención el hecho de que el tiempo no es en principio un factor privativo eso significa que la lectura de una serie de cartas a las que haya que dar la vuelta en el muro arroja un resultado que excede la probabilidad del azar los resultados del experimento del tiempo de Rine muestran una probabilidad de 1.400.000 lo que significa que existe una considerable probabilidad de que haya algún factor independiente del tiempo en otras palabras ellos se inclinan por una relatividad psíquica del tiempo puesto que el experimento se ocupa de percepciones de sucesos que no habían ocurrido todavía en estas circunstancias el factor tiempo parece quedar eliminado por una función o condición psíquica que es también capaz de abolir el factor espacial si en los experimentos espaciales nos veíamos obligados a admitir que la energía no disminuye con la distancia en los experimentos temporales en cambio no podemos ni siquiera pensar en la existencia de una relación energética entre la percepción y el acontecimiento futuro debemos renunciar ya de entrada a cualquier explicación en materia de energía lo que viene a significar que los acontecimientos de este tipo no pueden considerarse desde el punto de vista de la causalidad ya que la causalidad presupone la existencia de espacio y tiempo hasta tal punto que todas las observaciones están basadas finalmente en cuerpos en movimiento entre los experimentos de Rinne debemos citar también los realizados con dados el individuo tiene la misión de lanzar los dados lo que se hace con un aparato y al mismo tiempo tiene que desear que el número digamos el 3 salga mayor número de veces posible los resultados de este experimento llamado psicosinético fueron positivos tanto más cuanto más datos se utilizaban a la vez si el espacio y el tiempo parecen ser psíquicamente relativos entonces el cuerpo en movimiento debe poseer o tal vez estar sometido a una relatividad correspondiente una circunstancia importante de todos estos experimentos es que el número de aciertos obtenidos tiende a caer después del primer intento y los resultados se convierten en negativos pero si por alguna razón interna o externa el sujeto recupera el interés la puntuación aumenta otra vez la falta de interés y el aburrimiento son factores negativos el entusiasmo la expectación positiva la esperanza y la creencia en la posibilidad de ESP produce buenos logros y son al parecer las condiciones reales que determinan si se van a alcanzar resultados o no en cuanto a esto es importante decir que la conocida medio de inglesa Mrs. Aileen Garrett consiguió malos resultados en los experimentos de Rine porque como ella misma admite fue incapaz de poner sentimiento alguno en esta prueba mecánica de las cartas estos ejemplos pueden bastar para dar al lector una idea superficial al menos de estos experimentos en el libro ya citado de Tyrell el que fuera presidente de la sociedad de investigaciones psíquicas hay un excelente compendio de todas las experiencias realizadas en este campo su propio autor rindió un gran servicio a la investigación ESP por parte de los físicos los experimentos han sido valorados en sentido positivo por Robin Macconnell en un artículo titulado ESP Fact or Fancy como era de esperar se han hecho todas las pruebas imaginables para comprobar estos resultados que parecen rayar en lo milagroso y en lo francamente imposible pero todos estos intentos fracasan a la hora de la verdad ante unos hechos cuya existencia por otra parte no se puede negar los experimentos de Rine nos ponen frente a la realidad de que hay hechos que guardan entre sí una relación muy significativa sin que haya una posibilidad de probar que dicha relación sea causal dado que la transmisión no manifiesta ninguna de las propiedades conocidas de la energía por eso hay una buena razón para dudar de que sea un problema de transmisión los experimentos del tiempo excluyen en principio tal cosa ya que sería absurdo suponer que una situación que todavía no existe y que ocurrirá en el futuro pueda transmitirse como un fenómeno de energía a un receptor presente parece más probable que la explicación científica tenga que empezar por un análisis de nuestros conceptos de espacio y tiempo por una parte y del inconsciente por otra como ya he manifestado es imposible con nuestros recursos actuales explicar los fenómenos extrasensoriales o los casos de coincidencias significativas como un fenómeno de energía esto pone fin también a la explicación causal puesto que el efecto no puede entenderse más que como un fenómeno de energía por ello no puede ser un problema de causa y efecto sino más bien de un acontecer juntos en el tiempo es decir de una especie de simultaneidad debido a esta cualidad de simultaneidad he adoptado el término de sincronicidad para designar un factor hipotético con un rango semejante al de la causalidad como principio de explicación en mi ensayo The Spirit of Psychology definí la sincronicidad como una relatividad del espacio y el tiempo condicionada por la mente los experimentos de Rine muestran que para la mente el espacio y el tiempo son por así decirlo elásticos y pueden reducirse casi hasta un punto de fuga como si dependieran de las condiciones psíquicas y no existieran en sí mismos siendo solamente un postulado de la mente consciente en la concepción original del mundo que tenía el hombre tal como la encontramos en los pueblos primitivos el espacio y el tiempo tienen una existencia precaria se convinieron en conceptos fijos solamente en el transcurso de su evolución mental gracias en gran parte a la introducción del sistema de medidas el espacio y el tiempo en sí mismo no son nada son conceptos objetivados nacidos de la actividad analítica de la mente consciente y constituyen las coordenadas indispensables para la descripción de los cuerpos de movimiento son por tanto esencialmente físicos en su origen razón por la que Kant se vio probablemente impulsado considerarlos como categorías a priori pero si el espacio y el tiempo no son más que propiedades aparentes de los cuerpos en movimiento y están creados por las necesidades intelectuales del observador su relativización mediante las condiciones psíquicas deja de ser algo asombroso para entrar en los límites de la posibilidad esta posibilidad se presenta a sí misma cuando la psiquis observa no a cuerpos externos sino a sí misma esto es precisamente lo que sucede en los experimentos de Rine la respuesta del sujeto no es el resultado de su observación de las cartas físicas es un producto de pura imaginación de ideas casuales que revelan la estructura de lo que las produce que es el inconsciente indicaré aquí solamente que son los factores decisivos de la psiquis inconsciente los arquetipos los que constituyen la estructura del inconsciente colectivo este último presenta una psiquis que es idéntica en todos los individuos no puede percibirse ni representarse directamente al contrario que los fenómenos psíquicos que son perceptibles y teniendo en cuenta su naturaleza y representable la he denominado psicoide los arquetipos son factores formales responsables de la organización de los procesos psíquicos inconscientes son modelos de comportamiento al mismo tiempo cuentan con una carga específica y desarrollan efectos misteriosos que se expresan en ellos mismos como sentimientos el sentimiento produce un descenso parcial del nivel mental pues aunque eleva un contenido determinado un grado supranormal de luminosidad lo hace restando la misma energía a otros posibles contenidos de conciencia que se vuelven oscuros y en ocasiones inconscientes debido a la reducción de conciencia causada por el sentimiento durante todo el tiempo que dura se produce un descenso de control que a su vez proporciona al inconsciente una oportunidad de ocupar el espacio que queda vacío de esta forma nos encontramos con que los contenidos inconscientes inesperados o inhibidos se abren paso y encuentran expresión en el sentimiento tales contenidos son muy a menudo de naturaleza inferior o primitiva y por lo tanto traicionan su origen arquetípico como mostraré más adelante algunos fenómenos de simultaneidad o sincronicidad parece que proceden de los arquetipos la extraordinaria orientación espacial de los animales puede apuntar también hacia la relatividad psíquica del espacio y el tiempo la enigmática orientación temporal del gusano palolo por ejemplo cuyos apéndices cargados con productos sexuales aparecen siempre en la superficie del mar la víspera del cuarto menguante de la luna de octubre y noviembre podrá tomarse como un ejemplo una de las causas supuestas es la aceleración de la tierra debida a la influencia gravitacional de la luna en esa época pero por razones astronómicas esta razón no puede ser cierta la relación que indudablemente existe entre el periodo de menstruación humana y el curso de la luna es solamente numérica y de hecho no coinciden ni tampoco se ha probado nunca que lo hayan hecho el problema de la sincronicidad me ha confundido durante mucho tiempo desde la mitad de los años 20 cuando estaba investigando un fenómeno del inconsciente colectivo y me encontraba continuamente con relaciones que sencillamente no podía admitir como agrupaciones casuales o rachas lo que encontré fueron coincidencias que estaban tan significativamente relacionadas que su probabilidad de producir ser increíble a modo de ejemplo citaré un suceso que yo misma observé una señora joven a la que estaba tratando tuvo en un momento crítico un sueño en el que le daban un escarabajo dorado mientras me contaba el sueño me senté de espaldas a la ventana que estaba cerrada de pronto vi un río detrás de mí como un ligero golpeteo me di la vuelta y vi un insecto que golpeaba contra el cristal por la parte exterior abrí la ventana y cogí al animalito en el aire al entrar era lo más parecido a un escarabajo dorado que se encuentra en nuestras latitudes un escarabajo escarabeido la sentonia dorada común que en contra de sus costumbres habituales había sentido sin duda la necesidad de entrar en una habitación oscura en aquel preciso momento era admitir que no me había sucedido nada parecido ni antes ni después y que el sueño de la paciente ha permanecido como algo único en mi experiencia me gustaría citar otro caso que es típico de una gama de sucesos la esposa de uno de mis pacientes ya sin cuentón me contó una vez que a la muerte de su madre y de su abuela se reunió con una banda de pájaros por fuera de las ventanas de la cámara mortuoria yo había oído ya a otras personas historias similares cuando el tratamiento de su marido estaba tocando a su fin por estar curado de su neurosis le aparecieron unos síntomas aparentemente inocuos que sin embargo me parecieron típicos de una enfermedad de corazón lo mandé a un especialista que después de examinarlo me confirmó por escrito que no encontraba ningún motivo de alarma al volver de la consulta con el informe médico en su bolsillo mi paciente sufrió un colapso en la calle cuando lo llevaba moribundo a casa su mujer se encontraba ya angustiada porque poco después de que su marido se fuera al médico una bandada de pájaros se posó en su casa ella lógicamente recordó lo que había sucedido a la muerte de sus propios parientes y temió lo peor aunque yo conocía personalmente a las personas afectadas y sé muy bien que los hechos aquí relatados son ciertos no pienso ni por un momento que esto haga que quien considere tales hechos como mera casualidad cambio de opinión mi único objetivo al contar estos dos casos es simplemente dar alguna indicación de cómo las coincidencias significativas se dan a veces en la vida real la relación significativa es bastante clara en el primer caso dada la identidad aproximada de los objetos los escarabajos pero en el segundo caso la muerte la bandada de pájaros parece que no guardan ninguna relación entre sí si se tiene en cuenta que en los hades babilónicos las almas llevaban un vestido de plumas y que en el antiguo egipto se creía que el ba o alma era un pájaro no es demasiado aventurado suponer que pueda existir algún símbolo arquetípico en juego si este suceso se hubiera producido en sueños esta interpretación estaría justificada por el material sociológico comparativo también parece que hay una base arquetípica en el primer caso fue muy difícil de tratar y hasta el momento en que se produjo el sueño habíamos progresado poco o nada yo diría que la razón principal era el ánimo de mi paciente que estaba impregnado en la filosofía cartesiana y tan aferrado a su propia idea de la realidad que los esfuerzos de tres doctores no habían podido apartarlo de ella no hay duda de que se necesita algo verdaderamente irracional que yo no podía producir el sueño fue lo único que pudo alterar aunque muy poco la actitud racionalista de mi paciente pero cuando el escarabajo entró volando por la ventana como un hecho real su forma natural de ser pudo romper la armadura de su estado de ánimo y empezó el proceso de transformación cualquier cambio esencial de actitud significa una renovación psíquica que viene acompañada generalmente por símbolos de renacimiento en los sueños y fantasía del paciente el escarabajo es un clásico ejemplo de símbolo de renacimiento el antiguo libro egipcio lo que existe en el otro mundo nos dice como el dios sol muerto en la décima estación se convierte en kepri el escarabajo y después en la duodécima sube a la barcaza que lleva el rejuvenecido dios del sol al cielo matinal la única dificultad que hay aquí es que con la gente culta muchas veces no se puede eliminar la criptomnesia con seguridad aunque se daba el caso de que mi paciente no conocía este símbolo pero esto no altera el hecho de que el psicólogo esté continuamente tratando con casos en los que la emergencia de los paralelos simbólicos no se puede explicar sin la hipótesis del inconsciente colectivo las coincidencias significativas hay que distinguirlas de meras agrupaciones del azar parecen tener una base arquetípica por lo menos todos los casos que me han surgido y son muchos muestran esta característica cuyo significado ya he indicado antes aunque cualquiera sin ningún tipo de experiencia previa puede reconocer con facilidad su carácter arquetípico sin embargo será difícil relacionarlas con las condiciones psíquicas de los experimentos de Rine puesto que estos no contienen una evidencia directa de ninguna constelación del arquetipo tampoco la situación emocional es la misma que en mis ejemplos sin embargo hay que tener en cuenta que con Rine la primera serie de experimentos fue la que dio generalmente mejores resultados aunque empeoraron rápidamente pero cuando se pudo despertar un nuevo interés por el experimento que se había hecho aburrido volvieron a mejorar los resultados de aquí se deduce que el factor emocional desempeña un papel importante la afectividad permanece en gran medida en los instintos cuyo aspecto formal es el arquetipo todavía hay otra analogía psicológica entre mis dos casos y los experimentos de Rine aunque no es tan evidente estas situaciones bastante diferentes en apariencia tienen como característica común el elemento de imposibilidad la paciente del escarabajo se encontraba ante una situación imposible porque el tratamiento estaba estancado y parecía que no había forma de salir del callejón en tales situaciones si son realmente serias es probable que se produzcan sueños arquetípicos que marcan una línea posible de avance que uno nunca hubiese pensado situaciones así son las que suelen formar un arquetipo con más frecuencia en algunos casos el psicoterapeuta se ve obligado por tanto a descubrir el problema sin solución razonable hacia el que se dirige el inconsciente del paciente una vez descubierto se activan los estratos más profundos del inconsciente las imágenes primordiales y se puede iniciar la transformación de la personalidad en el segundo caso estaba el temor semi consciente y el pavor a un final letal sin posibilidad de un reconocimiento adecuado de la situación en el experimento de Rine es la imposibilidad de la tarea lo que en último término fija la atención del sujeto en el proceso que se está desarrollando en su interior y de esta forma da al inconsciente una oportunidad de manifestarse las cuestiones planteadas por el experimento ESP tienen un efecto emocional ya desde el principio puesto que postulan algo desconocido como conocible en potencia en potencia y en ese sentido tiene muy en cuenta la posibilidad de un milagro esto sin contar con el escepticismo del individuo recurre inmediatamente a su disposición inconsciente para dar testimonio de un milagro y mantener la esperanza latente en todos los hombres de que una cosa así todavía sea posible la superstición primitiva aletea hasta en los individuos más duros de carácter y son precisamente los que más luchan contra ella los que primero sucumben a sus sugestivos efectos cuando un experimento serio apoyado por toda la autoridad de la ciencia alcanza esta disposición inevitablemente despertará una emoción que lo aceptará o lo rechazará con una gran carga afectiva en todos los sucesos encontramos una expectativa afectiva de una u otra forma aun cuando puede que se niegue ahora me gustaría prevenir un malentendido que puede producir el término sincronicidad elegí esta palabra porque la sucesión simultánea de dos acontecimientos significativos no relacionados causalmente me parece un criterio esencial estoy por ello utilizando el concepto general de sincronicidad en el sentido especial de una coincidencia en el tiempo de dos o más sucesos no relacionados causalmente que tienen el mismo significado o similar contrastando con el sincronismo que manifiesta simplemente el acontecimiento simultáneo de dos sucesos sincronicidad significa por tanto el acontecimiento simultáneo de un cierto estado psíquico con uno o más sucesos externos que aparecen como paralelos significativos en el estado subjetivo momentáneo y viceversa en algunos casos mis dos ejemplos ilustran esto de formas diferentes en el caso del escarabajo la simultaneidad está bien clara pero no con el segundo ejemplo es cierto que la bandada de pájaros provocó un vago temor pero esto tiene su explicación causal la esposa de mi paciente no tenía conocimiento previo de ningún temor que pudiera compararse con mi propia aprehensión pues los síntomas dolores de garganta no eran como para que el profano pudiera sospechar nada malo el inconsciente sin embargo sabe menudo más que el consciente y me parece posible que el inconsciente de la mujer se hubiera dado cuenta ya del peligro si desechamos un contenido psíquico consciente como la idea del peligro de muerte se produce una simultaneidad evidente entre la bandada de pájaros con su significado tradicional y la muerte de su marido el estado psíquico si no tenemos en cuenta la posible aunque todavía no demostrable excitación del inconsciente parece depender del suceso externo la psiquis de la mujer participa no obstante tan pronto como los pájaros se posaron en su casa y ella los vio por esta razón a mi me parece probable que su inconsciente estuviera formando una constelación la bandada de pájaros en sí tiene por tradición un significado mántico esto se ve también en la propia interpretación de la mujer y por eso parece como si los pájaros representaran la premonición inconsciente de la muerte los médicos de la época romántica habrían hablado probablemente de simpatía o magnetismo pero como he dicho tales fenómenos no pueden explicarse causalmente a menos que uno se permita las más fantásticas hipótesis ad hoc la interpretación de los pájaros como un augurio se basa según hemos visto en dos coincidencias anteriores similares todavía no había ninguna cuando murió la abuela ahí la coincidencia estaba representada solamente por la muerte y la reunión de los pájaros a la muerte de la madre la coincidencia entre ambas era evidente pero en el tercer caso solo pudo comprobarse cuando trajeron al hombre moribundo a casa menciono estas complicaciones porque tienen una relación con el concepto de sincronicidad tomemos otro ejemplo un conocido mío vio y sintió en su sueño la repentina muerte de un amigo con todos los detalles característicos el que lo soñó estaba en Europa en aquella época y el amigo en América a la mañana siguiente se le comunicó la muerte por telegrama y unos días después una carta le confirmaba los detalles comparando la hora europea y la americana resulta que la muerte ocurrió al menos una hora antes del sueño el soñador se había ido tarde a la cama y no se durmió hasta la una aproximadamente la vivencia del sueño no es sincrónica con la muerte las experiencias de este género ocurren un poco antes o después de suceso crítico Dunne informa sobre un sueño muy significativo que tuvo en la primavera de 1902 cuando estaba en la guerra de los Boers le parecía que se encontraba en una montaña volcánica era una isla con la que ella había soñado antes y se asustó con la erupción catastrófica del volcán aterrado quiso salvar a los 4000 habitantes del lugar intentó que los oficiales franceses de los alrededores movilizaran todos los barcos disponibles para proceder a la evacuación en ese momento del sueño empezó a desarrollar motivos típicos de las pesadillas premura persecución el no llegar a tiempo durante todo el tiempo rondaban estas palabras 4000 personas morirán al menos unos días después Dunne recibió junto con su correspondencia un ejemplar del Daily Telegraph y sus ojos cayeron sobre los siguientes titulares desastre volcánico en Martinica ciudad arrasada una avalancha de llamas probable pérdida de más de 4000 vidas el sueño no tuvo lugar en el momento de la catástrofe real sino cuando el periódico estaba ya en camino hacia él con las noticias al leerlo en lugar de leer 40.000 leyó 4000 hasta 50 años después cuando copió el artículo no descuidó el error no lo pudo descubrir su conocimiento inconsciente había cometido al leer el mismo error que él el hecho de que lo soñara poco antes de llegar las noticias es algo que sucede con frecuencia soñamos a menudo con la gente de la que vamos a recibir una carta en el próximo correo he comprobado en varias ocasiones que en el momento en que se produce el sueño la carta estaba ya en correos también puedo confirmar por propia experiencia el error de lectura durante las navidades de 1918 me encontraba muy ocupado en el orfismo y especialmente en el fragmento órfico de Malalas en el que la luz primordial se define como la trinidad metis panes y ericepaus yo leía siempre ericapeaus en vez de ericepaus como venía en el texto en realidad se puede leer de las dos formas este error de lectura se fijó como algo paramnésico y después siempre recordaba el nombre como erica paeus y hasta 30 años después no me di cuenta de que en el texto de Malalas aparecía ericepaeus justo en este momento una de mis pacientes a la que no había visto desde hacía un mes y que no sabía nada de mis estudios tuvo un sueño en el que un hombre desconocido le daba un trozo de papel en el que había escrito un himno latino a un dios llamado ericepaeus la soñadora pudo escribir este himno al despertar la lengua en la que estaba escrito era una mezcla peculiar de latín francés e italiano la señora tenía unos conocimientos elementales de latín sabía un poco más el italiano y hablaba francés con fluidez el nombre ericepaeus le era totalmente desconocido lo cual no es sorprendente porque no tenía ningún conocimiento de los clásicos nuestras dos ciudades estaban separadas por unas 50 millas y no había habido ningún contacto entre nosotros durante un mes es curioso que la variación del nombre afectase a la misma vocal que yo había leído mal A en lugar de E pero su inconsciente la leyó de otra manera I en vez de E solamente puedo suponer que ella leyó inconscientemente no mi error sino el texto en el que aparece la transliteración latina ericepaeus y su error fue evidentemente provocado por mi mala lectura los sucesos sincrónicos están dentro del acontecer simultáneo de dos estados psíquicos diferentes uno de ellos es el normal el estado probable el que se explica por causalidad y el otro la experiencia crítica es el que no puede proceder causalmente del primero en el caso de muerte repentina la experiencia crítica no puede reconocerse inmediatamente como percepción extrasensorial sino que se verifica como tal después sin embargo aún en el caso del escarabajo lo que se experimenta inmediatamente es un estado psíquico o una imagen psíquica que se diferencia de la imagen del sueño solo porque se puede comprobar de inmediato en el caso de la banda de pájaros la mujer sufría una excitación inconsciente o un miedo que para mí era verdaderamente consciente y me indujo a mandar al paciente a un especialista de corazón en todos estos casos se trata de una cuestión de ESP espacial o temporal lo cierto es que encontramos una simultaneidad del estado normal o ordinario con otro estado o experiencia que no puede proceder causalmente de él y cuya existencia objetiva solo puede comprobarse después esta definición debe tenerse presente cuando se trate de acontecimientos futuros evidentemente no son sincrónicos sino sincronísticos ya que se experimentan como imágenes psíquicas en el presente como si el suceso objetivo ya existiera una situación inesperada directa o indirectamente relacionada con algún acontecimiento externo objetivo coincide con el estado psíquico normal esto es lo que yo llamo sincronicidad y mantengo que estamos tratando sucesos de la misma categoría tanto si su objetividad parece separada de mi conciencia en el espacio o en el tiempo esta teoría está confirmada por los resultados de Rine al no sufrir ninguna influencia por cambios de espacio o de tiempo el espacio y el tiempo coordenadas conceptuales de los cuerpos en movimiento son en el fondo uno y el mismo que es por lo que nosotros hablamos de un largo o corto espacio de tiempo Philo Judaeus dijo hace mucho tiempo que la extensión del movimiento celeste es el tiempo la sincronicidad en el espacio puede concebirse también como percepción en el tiempo pero es bastante sorprendente el hecho de que no sea tan fácil entender la sincronicidad en el tiempo como en el espacio pues no podemos imaginar ningún espacio en el que estén objetivamente presentes sucesos futuros y se puedan percibir como tales a través de una reducción de su distancia espacial pero desde el momento en que la experiencia ha mostrado que bajo ciertas condiciones el espacio y el tiempo pueden reducirse casi a cero la causalidad desaparece con ellas puesto que está ligada a la existencia del espacio y del tiempo y a los cambios físicos y consiste esencialmente en la sucesión de causa y efecto por esta razón los fenómenos sincronísticos no pueden asociarse en principio con ningún concepto de causalidad en consecuencia la interrelación de factores coincidentes significativos debe considerarse necesariamente como acausal en este punto a falta de causa demostrable estamos todos demasiado inclinados a caer en la tentación de postular una causa trascendental mas toda causa ha de ser una cantidad demostrable una causa trascendental es una contradicción de términos ya que lo trascendental por definición no puede demostrarse si no queremos aventurar la hipótesis de acausalidad entonces la única alternativa es explicar los fenómenos sincronísticos como puro azar lo cual nos hace entrar en conflicto con los descubrimientos ESP de RINE y con otros hechos bien atestiguados que aparecen en la literatura de la parapsicología en caso contrario nos vemos guiados al tipo de reflexiones que describí anteriormente debemos someter nuestros principios básicos de explicación a la crítica de que el espacio y el tiempo son constantes en cualquier sistema dado solo cuando están medidos sin considerar las condiciones psíquicas esto es lo que sucede casi siempre en los experimentos científicos pero cuando se considera un acontecimiento sin restricciones experimentales el observador puede estar influido fácilmente por un estado emocional que altera el espacio y el tiempo por contracción cada estado emocional produce una alteración de conciencia que Janet llamaba descenso del nivel mental eso significa que se produce una reducción de conciencia con su correspondiente aumento del inconsciente que especialmente en el caso de los sentimientos fuertes es perceptible incluso para el profano el tono del inconsciente se eleva creando con ello una inclinación del inconsciente que fluye hacia el consciente entonces el consciente está sometido a la influencia de los contenidos e impulsos instintivos del inconsciente por regla general son complejos cuya última base es el arquetipo el modelo instintivo el inconsciente tiene también percepciones subliminales al igual que imágenes recuerdo olvidadas que no pueden reproducirse por el momento y quizás nunca entre los contenidos subliminales debemos distinguir las percepciones de lo que yo llamaría un conocimiento inexplicable o existencia inmediata considerando que las percepciones pueden guardar relación con posibles o probables estímulos de los sentidos que están por debajo del umbral de la conciencia el conocimiento o existencia inmediata de imágenes inconscientes no tiene base reconocible o de lo contrario encontramos conexiones causales reconocibles con algunos contenidos ya existentes y a menudo arquetípicos estas imágenes enraizadas o no en fundamentos ya existentes permanecen en relación análoga o equivalente con sucesos objetivos que no guardan con ellos ninguna relación causal reconocible o ni siquiera concebible ¿cómo podría un suceso remoto en el espacio y en el tiempo producir una imagen psíquica correspondiente cuando ni siquiera se puede pensar en la transmisión de energía necesaria para ello? por muy incomprensible que pudiera parecer nos vemos obligados a admitir por fin que en el inconsciente hay algo así como un conocimiento a priori a una presencia inmediata de sucesos a los que falta una base causal en cualquier caso nuestro concepto de causalidad es incapaz de explicar los hechos dada la complicación del tema puede ser conveniente sintetizar el argumento expuesto anteriormente cosa que podemos hacer mejor con la ayuda de nuestros ejemplos en el experimento de Rine lancé la hipótesis de que según sea la tensión expectativa o el estado emocional del sujeto una imagen ya existente correcta pero inconsciente del resultado puede permitir a su mente consciente acertar un número de veces superior al número probable el sueño del escarabajo es una representación consciente que surge de una imagen inconsciente preexistente de la situación que ocurrirá al día siguiente es decir la narración del sueño y la aparición de la cetonia dorada la esposa del paciente que murió tenía un conocimiento inconsciente de la muerte inminente la bandada de pájaros evocaba la correspondiente imagen recuerde por consiguiente su miedo de forma similar el casi simultáneo sueño de la muerte violenta del amigo surgió de un conocimiento inconsciente previo en todos estos casos y en otros similares parece haber un conocimiento de la situación a priori causalmente inexplicable que no es conocible en el momento preciso la sincronicidad por lo tanto se compone de dos factores a una imagen inconsciente entra dentro de la conciencia ya sea de forma directa o indirecta simbólica o sugerida a modo de sueño y de o premonición b una situación objetiva coincide con este contenido tanto uno como otro son confusos ¿cómo surge la imagen inconsciente? ¿cómo se produce la coincidencia? comprendo bien por qué la gente prefiere dudar de la realidad de estas cosas aquí me limito a hacer la pregunta más adelante intentaré dar una respuesta por lo que respecta al papel que desempeñan los sentimientos en el acontecer de los sucesos sincronísticos quizá debiera mencionar que no es en modo alguno una idea nueva sino que ya era conocida por Avicena y Alberto Magno hablando de la magia escribe Alberto Magno he descubierto un relato instructivo de magia en el Liber Sextus Naturalium de Avicena que dice que reside en el alma humana un cierto poder de alterar las cosas y que subordina a ella todo lo demás en especial cuando la mueve un arrebato de amor odio o placer por eso cuando el alma de un hombre cae en una pasión desmesurada enlaza cosas mágicamente y las transforma a su antojo durante mucho tiempo no lo creí pero después de haber leído libros nigrománticos y otros sobre signos y magia me di cuenta de que la emotividad del alma humana es la causa principal de todas estas cosas ya sea porque debido a su gran emoción cambia su sustancia corpórea y las demás cosas en las que ella busca ya porque considerando su dignidad las otras cosas inferiores están sometidas a ella o bien porque el ahora apropiado a la situación astrológica u otro poder coincide con tan desordenada emoción y nosotros en consecuencia creemos que es el alma la que desencadena este poder quien quiera que aprenda el secreto de hacer y deshacer estas cosas debe saber que cualquiera puede influir en todo con la magia si cae en algún arrebato y que debe hacerlo en el momento en que le sobreviene el arrebato y actúa con las cosas que el alma le indica pues el alma está entonces tan deseosa del trabajo que debe realizar que por iniciativa propia escoge el momento astrológico mejor y más significativo y que rige además las cosas relacionadas con el tema por tanto es el alma la que desea una cosa con más intensidad la que hace las cosas más efectivas y más parecidas a como suceden así es como procede el alma cuando desea algo intensamente todo lo que hace con vistas a lograr ese objetivo tiene fuerza motriz y eficacia para lo que ella desea este texto muestra claramente que los sucesos sincronísticos mágicos se consideran dependientes de los sentimientos naturalmente Alberto Magno en consonancia con el espíritu de su época lo explica postulando una facultad mágica del alma sin considerar que el propio proceso psíquico está tan dispuesto como la representación coincidente que nos anticipa el proceso físico externo esta representación se produce en el inconsciente y por eso pertenece a esas cogitaciones quaesunt anobis independentes que en opinión de Arnold Heulins están inspiradas por Dios y no brotan de nuestro propio pensamiento Goethe piensa también de la misma forma mágica con respecto a los sucesos sincronísticos así en sus conversaciones con Ekenan dice todos nosotros tenemos ciertos poderes eléctricos y magnéticos dentro de nosotros y nosotros mismos ejercemos una fuerza de atracción o de repulsión según entremos en contacto con algo semejante o diferente después de estas consideraciones generales volvamos al problema de la base empírica de la sincronicidad la principal dificultad está en encontrar un material empírico del que podamos sacar conclusiones razonablemente ciertas pero por desgracia esta dificultad no es fácil de resolver las experiencias en cuestión no están preparadas para realizarse por eso debemos escudriñar en los rincones más recónditos y armarnos de valor para superar los prejuicios de nuestra época si queremos ampliar las bases de la naturaleza de nuestro entendimiento cuando Galileo descubrió las lunas de Júpiter con su telescopio inmediatamente entró en colisión frontal con los prejuicios de sus doctos contemporáneos nadie sabía lo que era un telescopio ni para qué servía nadie había hablado antes de las lunas de Júpiter naturalmente todas las épocas piensan que las anteriores tenían prejuicios hoy lo pensamos más que nunca y estamos tan equivocados como todas las épocas que lo creyeron así cuántas veces hemos visto condenada la verdad es triste pero por desgracia es cierto que el hombre no aprende nada de su historia este melancólico hecho nos presentará las mayores dificultades tan pronto como nos dispongamos a recopilar material empírico que arroje una pequeña luz sobre este oscuro tema pues podemos estar bastante seguros de hallarla donde las autoridades nos han asegurado que no hay nada que encontrar los informes de casos importantes aislados aunque se hayan comprobado perfectamente son infructuosos y nos hacen pensar casi siempre que la mayoría de las veces el informador es una persona crédula incluso la recopilación cuidadosa y la verificación de gran número de ellos como en la obra de Gurney Myers y Potmore apenas han causado impresión en el mundo científico la gran mayoría de los psicólogos y los psiquiatras profesionales parecen ignorar completamente estas investigaciones los resultados de ESP y PK han proporcionado una base estadística para la evaluación de los fenómenos de sincronicidad y han señalado al mismo tiempo el importante papel desempeñado por el factor psíquico dicho de otra forma me pregunté a mí mismo si no habría un método que diese resultados computables y que nos permitiera al mismo tiempo penetrar en el fondo psíquico de la sincronicidad hay algunas condiciones psíquicas que son esenciales para los fenómenos sincronísticos como ya hemos visto en los experimentos ESP aunque estos últimos en realidad se limitan a la coincidencia y solo dan importancia a su fondo psíquico sin aclararlo sabían desde hacía mucho tiempo que existían métodos intuitivos sománticos que comienzan con el factor psíquico y consideran la existencia de la sincronicidad como algo evidente en sí mismo entonces me fijé en primer lugar en la técnica intuitiva para comprender la situación global que es tan característica en China principalmente el I Ching o el libro de los cambios el pensamiento chino a diferencia del occidental influido por el griego no intenta comprender los detalles en sí sino considerándolos como parte de un todo por razones evidentes una operación cognoscitiva de este tipo es imposible para una mente que no cuente con ayuda el razonamiento debe depender por lo tanto mucho más de las funciones irracionales del conocimiento es decir la sensación y la intuición percepción mediante contenidos subliminales el I Ching que podemos muy bien considerar como la base experimental de la filosofía clásica china es uno de los métodos más antiguos para captar una situación en su conjunto y para situar los detalles frente a un fondo cósmico la interacción de Jin y Yang esta comprensión global es también la finalidad de la ciencia pero es una meta que está lejos porque la ciencia siempre que puede procede a experimentar y estadísticamente en todos los casos el experimento sin embargo consiste en plantear una cuestión determinada que excluya en todo lo posible cualquier cosa molesta e irrelevante pone condiciones se las impone a la naturaleza y de esta forma la fuerza da respuestas a una pregunta concebida por el hombre se le impide contestar con arreglo a todas sus posibilidades porque estas están reducidas para este fin se establece una situación en el laboratorio que está restringida artificialmente a la pregunta y que obliga a la naturaleza a dar una respuesta inequívoca el funcionamiento de la naturaleza en su totalidad sin restricciones está excluido por completo si queremos saber cuáles son estas operaciones necesitamos un método de indagación que imponga el menor número de condiciones posibles o ninguna si se pudiera para que la naturaleza se exprese en toda su plenitud en el experimento realizado en el laboratorio el procedimiento conocido y establecido constituye el factor estable de la recopilación estadística y comparación de los resultados por otra parte en el experimento intuitivo o mántico en su totalidad no se necesita ninguna pregunta que imponga condiciones y restrinja la totalidad del proceso natural de esta forma cuenta con todas las posibilidades de expresarse o de manifestarse en el ichín las monedas caen al azar a una pregunta desconocida le sigue una respuesta ininteligible hasta aquí las condiciones para una reacción total son positivamente ideales la desventaja no obstante salta a la vista al contrario que con el experimento científico uno no sabe lo que ha sucedido para superar este inconveniente entre dos sabios chinos King Wen y el duque de Zhou en el siglo XII antes de nuestra era intentaron explicar basándose en la hipótesis de la unidad de la naturaleza el suceso simultáneo de un estado psíquico con un proceso físico como una equivalencia de significado dicho de otra forma supusieron que la misma realidad viva se estaba expresando tanto en el estado psíquico como en el físico pero para verificar tal hipótesis se necesitaba cierta condición imitativa en este experimento aparentemente sin límites a saber una forma definida de procedimiento físico un método o una técnica que obligara a la naturaleza a contestar con números pares e impares estos como representantes de Jin y Yang se encuentran en el inconsciente y en la naturaleza en la forma característica de contrarios como la madre y el padre de todo cuando sucede y de esta manera constituyen el tertium comparationis entre el mundo psíquico interno y el mundo físico externo de este modo los dos sabios concibieron un método mediante el cual un estado interior podía estar representado por uno exterior y viceversa esto presupone naturalmente un conocimiento intuitivo del significado de cada cifra del oráculo el I Ching consta por ello de una colección de 64 interpretaciones en las que se da el significado de cada una de las posibles combinaciones de Jin-Yang estas interpretaciones formulan el conocimiento inconsciente interno que corresponde al estado de conciencia del momento y esta situación psicológica coincide con los posibles resultados del método o sea con los números pares o nones que resultan de la caída de las monedas o de la división de los tallos de mil en ramo el método como todas las técnicas intuitivas o adivinatorias se basa en un principio de conexión no causativo o sincronístico en la práctica como cualquier persona imparcial admitirá se producen muchos casos claros de sincronicidad durante el experimento lo cual podía explicarse de forma racional y hasta cierto punto arbitraria como meras proyecciones pero si admitimos que realmente son lo que parecen entonces solo pueden ser coincidencias significativas por lo que no hay explicación causal que nosotros sepamos el método consiste en repartir los 49 tallos de mil en rama en dos montones al azar y contar separando los montones de 3 en 3 y de 5 en 5 o también en arrojar 3 monedas 6 veces estando determinada cada línea del hexagrama por el valor de carecruz el experimento se basa en un principio trino dos trigramas y tiene 64 cambios cada uno de los cuales corresponde a una situación psíquica dichas situaciones están reflejadas en el texto y se le han añadido algunos comentarios hay también un método occidental de origen muy antiguo que se basa en el mismo principio general que el del yin y cuya única diferencia es que en occidente este principio no es triple sino cosa bastante significativa cuádruple y el resultado no es un hexagrama construido sobre las líneas del yang y yin sino 16 cifras compuestas de números pares y nones 12 de las cuales están dispuestas de acuerdo con ciertas reglas en las casas astrológicas el experimento se basa en líneas de 4x4 que tienen un número aleatorio de puntos que el interrogador marca en la arena o en el papel de derecha e izquierda en la forma occidental verdadera la combinación de estos factores está mucho más detallada que en el ichin en este también aparecen muchas coincidencias significativas pero por regla general son más difíciles de entender y por ende menos evidentes que en el método occidental sobre este método que se conoce desde el siglo 13 como arts geomántica o arte del punteado y que disfrutó de una amplia aceptación no hay comentarios reales puesto que su uso era solamente mántico y no filosófico como en el ichin aunque los resultados de los dos apuntan en la dirección deseada no proporciona ninguna base para una evaluación estadística por eso he buscado otra técnica intuitiva y he tropezado con la astrología que al menos en su forma moderna afirma dar una descripción más o menos global del carácter del individuo aquí nos faltan comentarios sin duda alguna podemos encontrar enormes cantidades aunque complicadas lo cual es una clara muestra de que la interpretación no es ni sencilla ni segura la coincidencia significativa que estamos buscando se manifiesta inmediatamente en astrología dado que los datos astrológicos corresponden a decir de los astrólogos a rasgos individuales del carácter desde los tiempos más remotos los diversos planetas casas signos zodiacales y aspectos han tenido todos significados que sirven de base para el estudio del carácter o para la interpretación de una situación dada el matrimonio puede basarse en alguno de los horóscopos de la pareja un hecho especialmente afortunado o desafortunado que puede proyectarse en un insólito cúmulo de aspectos o también en una antigua máxima de astrología como mars in medio coeli semper significat casum ap alto como en el horóscopo del emperador Guillermo II siempre se puede objetar que el resultado no concuerda con nuestro conocimiento psicológico de la situación o del carácter en cuestión y no es fácil refutar la afirmación de que el conocimiento de la personalidad es algo muy subjetivo pues en la caracterología no hay signos infalibles ni siquiera dignos de confianza que puedan medirse o calcularse de algún modo objeción que también se plantea ante la grafología aunque en la práctica goza de bastante consideración esta crítica esta crítica junto con la falta de criterios fiables para determinar los rasgos de la personalidad hace que la coincidencia significativa de la estructura del horóscopo y el carácter individual parezcan inaplicables para el propósito que estamos discutiendo aquí si queremos no obstante que la astrología nos diga algo sobre la relación no causativa de los acontecimientos debemos desechar esta diagnosis incierta del carácter y colocar en su lugar un hecho absolutamente cierto e indudable el matrimonio es uno de ellos desde antiguo la principal correspondencia tradicional astrológica y alquímica del matrimonio ha sido la conuctio solis et lunae la conuctio lunae et lunae y la la conjunción de la luna con el ascendente existen otras pero no entran dentro de la principal corriente tradicional el eje ascendente descendente se introdujo en la tradición porque durante mucho tiempo se había considerado que ejercía una influencia especial sobre la persona como me referiré más tarde a la conjunción y la oposición de Marte y Venus diré ahora solamente que ambos están relacionados con el matrimonio solo porque la conjunción o la oposición de estos dos planetas apunta hacia una relación amorosa que puede ser o no ser causa de un matrimonio hasta donde llegan mis experimentos tenemos que investigar los diferentes aspectos coincidentes en los horóscopos de las parejas casadas con relación con relación a las no casadas más adelante será interesante comparar la relación que hay entre estos aspectos y los de los que pertenecen solamente en menor grado a la principal corriente tradicional no se necesita tener ninguna creencia en la astrología para realizar esta investigación basta con las fechas de nacimiento un efemérides y una tabla de logaritmos para sacar el horóscopo como lo demuestran los tres procedimientos mánticos anteriores el método mejor adaptado a la naturaleza del azar es el numérico desde tiempos inmemoriales los hombres han utilizado números para expresar las coincidencias que pueden interpretarse hay algo peculiar incluso misterioso podríamos decir en los números nunca se han visto completamente despojados de su aureola misteriosa si como nos dice cualquier libro de texto de matemáticas quitamos a un conjunto de objetos todas sus características o propiedades singulares al final sigue quedando su número lo que parece indicar que el número es algo irreductible no me preocupa aquí la lógica de este argumento matemático sino su psicología la sucesión de los números naturales parece ser de repente algo más que una simple cadena de unidades idénticas contiene la totalidad de las matemáticas y todo lo que queda por descubrir todavía en este terreno el número es por eso una entidad imposible de predecir en cierto sentido aunque no debiera preocuparme de intentar decir algo ilustrativo sobre la relación interna entre dos cosas aparentemente inconmensurables como son los números y la sincronicidad no puedo evitar señalar que no solo estuvieron siempre relacionados entre sí sino que ambos poseen además como características comunes algo sobrenatural y misterioso el número se ha utilizado invariablemente para designar algo sobrenatural todos los números del 1 al 9 son sagrados de la misma forma que el 10 12 13 14 28 32 y 40 tienen un significado especial la cualidad más elemental de un objeto es el ser uno o muchos el número ayuda más que ninguna otra cosa a poner en orden en el caos de las apariencias es el instrumento predestinado para crear orden o para captar una disposición regular o ordenación ya existente aunque desconocida todavía es posible que sea también el elemento de orden más primitivo de la mente humana teniendo en cuenta que los números del 1 al 4 aparecen con mayor frecuencia y tienen mayor incidencia en otras palabras los modelos primitivos de orden son en su mayoría tríadas y tétradas que los números tienen un fundamento arquetípico no es una conjetura mía sino de algunos matemáticos como veremos a su debido momento por lo tanto no es una conclusión muy audaz definir al número psicológicamente como un arquetipo de orden que se ha hecho consciente llama mucho a la atención que los cuadros psíquicos globales que produce el inconsciente de forma espontánea los símbolos del ego en la fórmula mandala tienen también una estructura matemática por lo general son de cuatro o múltiplos de cuatro estas estructuras no solo expresan orden sino que también lo crean esa es la razón por la que aparecen generalmente momentos de desorientación psíquica para compensar un estado caótico o como formulaciones de experiencias sobrenaturales hay que poner de manifiesto que no se trata de invenciones de la mente consciente sino que son productos espontáneos del inconsciente como la experiencia ha demostrado bastante naturalmente la mente consciente puede imitar estos modelos de orden pero tales imitaciones no prueban que las originales sean invenciones conscientes de esto se deduce irrefutablemente que el inconsciente utiliza el número como factor de orden generalmente se cree que los números fueron inventados o ideados por el hombre y que no son por ello más que conceptos cuánticos y que no contienen nada que no haya puesto en ellos previamente el intelecto humano pero hay la misma posibilidad de que los números fueran encontrados o descubiertos en tal caso ya no son únicamente conceptos sino algo más entidades autónomas que contienen de alguna forma algo más que cantidades a diferencia de los conceptos no se basan en una hipótesis psíquica sino en la cualidad de ser ellos mismos en un algo que no puede expresarse mediante un concepto intelectual en estas condiciones podrían ser dotados fácilmente de cualidades que están todavía por descubrir debo confesar que yo me inclino hacia la opinión de que los números fueron tanto hallados como inventados y que en consecuencia poseen una autonomía relativa análoga a la de los arquetipos entonces tendrían en común con los anteriores la cualidad de ser preexistentes a la conciencia y por ello de vez en cuando la de condicionarla en vez de ser condicionados por ella también los arquetipos en cuanto a formas ideales a priori son tanto encontrados como inventados son descubiertos en tanto en cuanto no se conocía su existencia autónoma inconsciente e inventados en tanto en cuanto su presencia se dedujo de estructuras conceptuales análogas de acuerdo con esto podría parecer que los números naturales tienen un carácter arquetípico si esto es así no solo algunos números y combinaciones de números tendrían una relación y un efecto sobre ciertos arquetipos sino que lo contrario sería también cierto el primer caso es equivalente al número mágico pero el segundo equivale a preguntar si los números junto con la combinación de arquetipos encontrados en la arqueología manifestarían una tendencia a comportarse de alguna forma especial un experimento astrológico como ya he dicho necesitamos dos hechos diferentes uno representa la constelación astrológica y otro el estado conyugal el material que hay que examinar unos cuantos horóscopos matrimoniales lo obtuvimos de amigos de Zurich Londres Roma y Viena se había reunido en principio con fines meramente astrológicos parte de él ya hace muchos años por eso los que lo recopilaron no conocían la relación entre su origen y el propósito de este estudio pongo de manifiesto este dato puesto que podría objetarse que el material se seleccionó de forma especial para este propósito lo cual no fue así los horóscopos o mejor las fechas de nacimiento se clasificaron por orden cronológico según se iban recibiendo por correo cuando obraban en nuestro poder los de 180 parejas casadas hubo una pausa en la recolección durante la cual se sacaron los 360 horóscopos este primer lote se utilizó para hacer una investigación preliminar pues quería probar los métodos a emplear como el material se había recogido en principio para comprobar las bases empíricas de este método intuitivo no está fuera de lugar analizar algunas consideraciones generales que inspiraron su recopilación el matrimonio es un hecho bien definido aunque su contenido psicológico muestra todo tipo de variaciones imaginables para la astrología es precisamente el acto del matrimonio que se manifiesta claramente en los horóscopos la posibilidad de que los individuos caracterizados por los horóscopos contraigan matrimonio accidentalmente por así decirlo disminuirá la evaluación astrológica de todos los factores externos parece posible pero únicamente en la medida en que están representados psicológicamente debido al número considerable de variaciones de personalidad no podríamos esperar que el matrimonio se caracterizara solamente por una configuración astrológica si las consideraciones astrológicas son totalmente correctas habrá varias configuraciones que apunten hacia una predisposición en la elección de un cónyuge debo llamar la atención de los lectores a este respecto sobre la conocida correspondencia entre los periodos de mácula del sol y la curva de mortalidad el nexo de unión parecen ser las alteraciones del campo magnético de la tierra que a su vez se deben a las fluctuaciones de la radiación protónica del sol estas fluctuaciones ejercen una influencia también sobre el tiempo alterando la ionósfera que refleja las ondas radioeléctricas la investigación de estos cambios parece indicar que las conjunciones oposiciones y aspectos cuadráticos de los planetas desempeñan un papel importante en el incremento de la radiación de protones causando de esta forma tormentas electromagnéticas por otro lado se ha sabido que los aspectos sextiles y trígonos astrológicamente favorables producen radiaciones meteorológicas uniformes estas observaciones nos dan una orientación inesperada sobre una posible base causal para la astrología en cualquier caso esto es realmente cierto según la astrología atmosférica de Kepler pero también es posible que además de los efectos fisiológicos ya conocidos de la radiación protónica pueda haber otros efectos psíquicos lo cual despojaría las manifestaciones astrológicas de su naturaleza casual para introducirlas en la gama de las explicaciones causales aunque nadie sabe dónde está la validez de un horóscopo se cree que hay una relación entre los aspectos planetarios y la disposición psicofisiológica por eso haríamos bien en no considerar los resultados de la observación astrológica como fenómenos sincronísticos sino como posiblemente causales en su origen pues cuando se puede pensar en una causa aunque solo sea de forma remota la sincronicidad se convierte en una tesis excesivamente dudosa de cualquier forma por ahora no tenemos fundamentos suficientes para creer que los resultados astrológicos son algo más que puro azar o que las estadísticas que utilizan grandes cifras dan un resultado significativo en vista de que adolecemos de estudios a gran escala decidí investigar las bases empíricas de la astrología utilizando un gran número de horóscopos de parejas casadas solo para ver qué cifras resultaban investigación piloto una vez reunido el primer lote me dediqué primero a las conjunciones y oposiciones de la luna y el sol dos aspectos considerados en astrología como poseedores de una fuerza similar aunque de sentido opuesto que significan relaciones intensas entre los cuerpos celestes las conjunciones y oposiciones de ascendente y descendente producen 50 aspectos diferentes las razones que me impulsaron a elegir estas combinaciones estarán claras para el lector en mis observaciones sobre las tradiciones astrológicas del capítulo anterior a eso solo me resta añadir que de las conjunciones y oposiciones las de Marte y Venus son mucho menos importantes que el resto como podrá apreciarse inmediatamente con la siguiente consideración la relación de Marte con Venus puede revelar una relación amorosa pero un matrimonio no es siempre una relación amorosa y una relación amorosa no siempre es un matrimonio mi finalidad al incluir la conjunción y la oposición de Marte y Venus fue la de compararlas con las otras conjunciones y oposiciones de hecho puesto que cualquiera de los 180 hombres podía emparejarse con cualquiera de las 179 mujeres con las que no estaba casado está claro que podemos investigar 180 por 179 es igual a 32.220 parejas no casadas dentro del grupo de los 180 matrimonios esto se hizo y se comparó con el análisis de los aspectos de las parejas no casadas con el de las casadas para efectuar todos los cálculos tomamos un orbe de 8 grados por cada lado en el sentido de las agujas del reloj y al contrario no solamente dentro del signo sino también fuera de él después se añadieron otros matrimonios al lote inicial con los que estudiamos 483 matrimonios o 966 horóscopos como muestra el siguiente informe el análisis y la tabulación de los resultados se llevaron a cabo por lotes en principio lo que más me interesaba era por supuesto la cuestión de la probabilidad los resultados máximos que obteníamos eran cifras significativas o no es decir eran improbables o no los cálculos realizados por un matemático mostraron inconfundiblemente que la frecuencia media del 10% en el primer lote y en los 3 lotes después distaba mucho de representar una cifra significativa su probabilidad es demasiado grande en otras palabras no tenemos base para suponer que nuestras frecuencias máximas son algo más que meras dispersiones debidas al azar análisis del primer lote primero computamos todas las conjunciones y oposiciones entre ascendente y descendente para los 180 matrimonios y las 32.220 parejas no casadas los resultados pueden observar que los aspectos están dispuestos en virtud de la frecuencia de su aparición en las parejas casadas y no casadas la frecuencia de aparición que figuran en las columnas del cuadro para las apariciones de los aspectos observados en las parejas casadas y no casadas no se pueden comparar inmediatamente dado que las primeras se producen en 180 y las segundas en 32.220 parejas sin embargo en la columna 5 damos las cifras de la columna 4 multiplicadas por el factor 180 a 32.220 si el lado derecho parejas no casadas es igual a 1 entonces obtenemos la siguiente proporción 18 a 8,40 es igual a 2,14 a 1 en el siguiente cuadro estas proporciones están dispuestas de acuerdo con la frecuencia a un perito en estadística estos números no les sirven para confirmar nada y por consiguiente no tienen valor porque son dispersiones casuales pero con fundamentos psicológicos he descartado la idea de que estamos tratando con meros números aleatorios en una perspectiva total de los sucesos naturales es tan importante considerar las excepciones a la regla como los promedios esta es la falacia del cuadro estadístico es parcial ya que solo representa el aspecto medio de la realidad excluyendo la visión de conjunto la concepción estadística del mundo es una mera abstracción y por consiguiente incompleta e incluso falaz especialmente cuando se trata de la psicología humana dado que se produce una posibilidad máxima y otra mínima existen hechos cuya naturaleza me dispongo a explorar lo que nos sorprende del segundo cuadro es la desigual distribución de los valores de las frecuencias los siete aspectos de la parte superior y los seis de la parte inferior muestran una dispersión bastante considerable en tanto que los valores centrales tienden a agruparse en torno a la proporción uno a uno un punto interesante es la confirmación de la correspondencia tradicional alquímica y astrológica entre el matrimonio y los aspectos de la relación luna-sol femenino-luna más masculino-sol igual a 2,14 a 1 femenino-luna menos masculino-sol proporción 1,61 a 1 mientras que no existe evidencia de nada que destaque en los aspectos Venus-Marte de los 50 aspectos posibles el resultado muestra que para los matrimonios hay 15 configuraciones cuya frecuencia está bastante por encima de la proporción uno a uno la cifra más alta se encuentra en la ya citada conjunción luna-sol y las dos cifras siguientes más elevadas 1,89 a 1 y 1,68 a 1 corresponden a las conjunciones entre femenino ascendente y masculino Venus o también femenino luna y masculino ascendente con lo que se confirma la importancia tradicional del ascendente de estos de estos 15 aspectos se produce un aspecto lunar cuatro veces para las mujeres mientras que solo hay distribuidos entre los otros 35 valores posibles seis aspectos lunares el valor proporcional de todos los aspectos lunares asciende a 1,24 a 1 y el valor medio de los cuatro anteriormente citados asciende a 1,74 a 1 en comparación con el 1,24 a 1 para todos los aspectos lunares la luna parece destacar menos para los hombres que para las mujeres para los hombres el papel correspondiente lo desempeña no el sol sino el eje ascendente descendente en los 15 primeros aspectos de segundo cuadro esta circunstancia se repite seis veces para los hombres y tan solo dos para las mujeres en el caso anterior tiene un promedio de 1,42 a 1 comparándolo con el 1,22 a 1 para todos los aspectos masculinos entre el ascendente o el descendente por un lado y uno de los cuatro cuerpos celestes por el otro los tres componentes principales del horóscopo son el ascendente o grado creciente de un signo zodiacal que caracteriza el momento la luna que caracteriza el día y el sol que caracteriza el mes de nacimiento para la psiquis inconsciente el espacio y el tiempo parecen ser relativos es decir el conocimiento se encuentra en un medio continuo espacio-tiempo en el que el espacio ya no es espacio y el tiempo ya no es tiempo si a pesar de todo el inconsciente mantuviera o desarrollara una fuerza en dirección al consciente entonces se podrían percibir o conocer algunos acontecimientos paralelos precursores de la idea de sincronicidad el principio de causalidad afirma que la relación entre causa y efecto es algo necesario mientras el principio de sincronicidad asegura que los términos de una coincidencia significativa están relacionados por la simultaneidad y por el significado por tanto si suponemos que los experimentos ESP y otras muchas observaciones son hechos establecidos debemos llegar a la conclusión de que además de la conexión entre causa y efecto hay otro factor en la naturaleza que se manifiesta en la disposición de los sucesos y que se nos presenta como significado aunque el significado es una interpretación antropomórfica constituye sin embargo el criterio indispensable de la sincronicidad que tal factor que se nos presenta como significado pueda existir en sí mismo es algo que no tenemos posibilidad de saber considerado como hipótesis sin embargo no es tan imposible como pudiera parecer a primera vista debemos recordar que la actitud racionalista occidental ni es la única posible ni lo abarca todo más aún en muchos sentidos es un prejuicio y una inclinación que quizá convendría corregir la civilización china mucho más antigua que la nuestra ha pensado siempre de forma diferente sobre este particular y tenemos que remontarnos hasta Heráclito si queremos encontrar algo similar en nuestra cultura al menos en lo que respecta a la filosofía en lo único en que no encontramos diferencias en principio de nuestra actitud y la de China es en la astrología en alquimia y en los procedimientos mánticos esta es la razón por la que la alquimia desarrolló líneas paralelas en oriente y en occidente y por lo que en los dos ambientes se trató de conseguir la misma meta con ideas muy parecidas una de las ideas centrales y más antiguas de la filosofía china es la del Tao que los jesuitas tradujeron como Dios pero esto solo es válido para el pensamiento occidental otras traducciones como providencia o similares son meros sustitutos provisionales Richard Wilhelm lo interpreta brillantemente como significado el concepto de Tao impregna todo el pensamiento filosófico de China la causalidad ocupa la posición suprema que tiene entre nosotros pero cuando ha adquirido su importancia ha sido en los dos últimos siglos gracias a la influencia niveladora del método estadístico por una parte y por la otra al éxito sin par de las ciencias naturales que tiró por tierra la concepción metafísica del mundo lao tse da la siguiente descripción de Tao en su famoso Tao Te Ching hay algo sin forma aunque completo que existe antes que el cielo y la tierra que apacible que vacío no depende de nada no cambia lo impregna todo es infalible uno puede considerarlo como la madre de todas las cosas que existen bajo el cielo no conozco su nombre pero lo llamo significado si tuviera que darle un nombre lo llamaría el grande el Tao cubre las 10.000 cosas como una vestidura pero no pretende mandar en ellas lao tse lo describe como nada con lo que según Wilhelm solo quiere manifestar su contraste con el mundo real lao tse describe así su naturaleza ponemos 30 radios juntos y los llamamos rueda pero la utilidad de la rueda depende del hueco donde no hay nada amasamos la arcilla para hacer una vasija pero la utilidad de la vasija depende del hueco donde no hay nada ahora damos puertas y ventanas para hacer una casa pero la utilidad de la casa depende de los huecos en los que no hay nada por eso el aprovecharnos de lo que es deberíamos reconocer la utilidad de lo que no es nada es evidentemente significado o propósito y se le llama nada porque no se manifiesta a sí misma en el mundo sensible del que es su organizadora lao tse dice porque el ojo mira y no puede vislumbrarlo se le llama escurridizo porque el oído escucha y no lo oye se le llama esotérico porque la mano lo busca y no lo encuentra se le llama infinitesimal estas son las formas amorfas forma sin forma vagas apariencias ve hacia ellas y no verás ningún semblante ve tras ellas y no verás su espalda Wilhelm lo describe como una concepción límite situada en el extremo del mundo de las apariencias en él los contrarios compensan la no discriminación pero siguen estando presentes en potencia estas semillas apuntan hacia algo que corresponde primero a lo visible es decir algo semejante a una imagen en segundo lugar a lo audible o sea algo así como las palabras y en tercer lugar a la extensión en el espacio esto es algo con forma sin embargo estas tres cosas no están claramente distinguidas o definidas son una unidad no espacial y no temporal que no tiene parte superior ni inferior ni anterior ni posterior como dice el Tao Tequim inconmensurable impalpable sin embargo hay formas en él impalpable inconmensurable sin embargo hay entidades dentro de él es insustancial y sombrío para Wilhelm la realidad es conocible conceptualmente porque según la concepción china en todas las cosas hay una racionalidad latente esta es la idea básica que sustenta la coincidencia significativa es posible porque ambos lados tengan el mismo significado donde prevalece el significado hay orden Tao es eterno pero no tiene nombre el bloque no tallado aunque aparentemente de pequeña envergadura es más grande que cualquier cosa que haya bajo el cielo si los reyes y varones lo poseyeran las diez mil criaturas se unirían para rendirles homenaje el cielo y la tierra se pondrían de acuerdo para enviar el dulce rocío sin ley o obligación los hombres vivirían en armonía Tao nunca hace nada sin embargo todo se hace con su mediación a través de él la red del cielo es ancha gruesas son las mallas pero nada las atraviesa Chuan Tse contemporáneo de Platón dice de las premisas psicológicas en las que se basa el Tao el estado en el que ego y no ego ya no son opuestos se llama el eje del Tao suena casi como una crítica a nuestra concepción científica del mundo cuando subraya que Tao se oscurece cuando uno fija sus ojos en pequeños segmentos de la existencia solamente o las limitaciones no dependen básicamente del significado de la vida en principio las palabras no tenían significados fijos las diferencias surgen al mirar las cosas de forma subjetiva los sabios de antaño dice Chuan Tse tomaron como punto de partido un estadio en el que todavía no había comenzado la existencia de las cosas ese es en verdad el límite extremo que no se puede pasar la suposición siguiente era que aunque las cosas existían no habían empezado a separarse después aunque las cosas estaban separadas en cierto sentido la afirmación y la negación no existían cuando la afirmación y la negación existieron Tao se debilitó tras su debilitación hubo adhesiones unilaterales el alcance del oído externo no debería pasar de la oreja el intelecto no debería pretender llevar una existencia separada con lo que el alma puede quedarse vacía y absorber el mundo entero es Tao el que llena este vacío si tienes perspicacia dice Chuan Tse utiliza tu ojo interno y tu oído interno para penetrar en el corazón de las cosas y no tengas necesidad del conocimiento intelectual esto es una clara alusión al conocimiento absoluto del inconsciente y a la presencia de acontecimientos macrocósmicos en el microcosmos esta concepción taoísta es típica del pensamiento chino es dentro de lo posible un pensamiento global como dice también Marcel Granet una eminente autoridad en psicología china esta peculiaridad se puede observar en una conversación normal con los chinos lo que a nosotros nos parece una cuestión directa y concreta sobre algún detalle para un chino supone elaborar una respuesta sorprendente como si alguien le hubiera pedido una brisna de hierba y él le diese un prado entero para nosotros los detalles son importantes en sí mismos para los orientales configuran un cuadro completo en esta totalidad como los pueblos primitivos son nuestra psicología prescientífica medieval están incluidas las cosas que parecen estar relacionadas entre sí solamente por casualidad por una coincidencia cuyo significado parece totalmente arbitrario aquí es donde entra en juego la teoría de la correspondencia que fue expuesta por los filósofos naturalistas de la edad media y especialmente la clásica idea de la simpatía entre todas las cosas hipócrates dice hay una corriente común una respiración común todo está en simpatía el organismo en pleno y cada una de sus partes trabajan conjuntamente con el mismo propósito el gran principio llega hasta la parte más remota y de esta regresa al principio a la naturaleza única que es y no es el principio universal se encuentra incluso en la partícula más diminuta que forma parte del conjunto en este sentido hay una idea interesante en filo 25 años antes de cristo a 42 años después de cristo dios estaba decidido a unir en íntima y amorosa con fraternidad el principio y el fin de las cosas creadas e hizo del cielo el principio y del hombre el final a uno el más perfecto e imperecedero de los objetos sensibles al otro lo más noble de las cosas terrestres y perecederas siendo además un cielo en miniatura lleva dentro de sí como imágenes sagradas dotes de la naturaleza que corresponden a las constelaciones puesto que lo corruptible y lo incorruptible son contrarios por naturaleza dios asignó el más bello de cada especie al principio y al final el cielo al principio y el hombre al final estando así el gran principio o comienzo el cielo infunde en el hombre el microcosmos que refleja naturalezas semejantes a las estelares y así como parte más pequeña y última de la tarea de la creación lo abarca todo según teofastro la suprasensorial y los sensorial están unidos por un lazo este vínculo no puede ser matemático por lo que se puede suponer que debe ser Dios de forma análoga para Plotinio las almas individuales nacidas del alma universal están relacionadas por simpatía o antipatía sin considerar la distancia concepciones similares han de encontrarse también en pico de la mirándola primero está la unidad dentro de las cosas por la que cada una de ellas es una consigo misma se compone de sí misma y es coherente consigo misma en segundo lugar existe la unidad por la que una criatura se une con las demás y todas las partes del mundo constituyen un solo mundo la unidad más importante la tercera es aquella por medio de la cual todo el universo es uno con su creador como un ejército con su comandante con esta triple unidad pico viene a decir que existe una unidad que como la trinidad tiene tres aspectos una unidad que se distingue por un triple carácter aunque de tal manera que no se aparta de la simplicidad de la unidad para él el mundo es un ser un Dios visible en el que todo está dispuesto de forma natural desde el mismo comienzo como las partes de un organismo vivo el mundo se presenta como el corpus mysticum de Dios de la misma forma que la iglesia es el corpus mysticum de Cristo o lo mismo que un ejército bien disciplinado puede decirse que es una espada en la mano del comandante la impresión de que todas las cosas están dispuestas según la voluntad de Dios es algo que deja poco lugar para la causalidad de la misma forma que en un cuerpo vivo las diferentes partes que lo componen trabajan en armonía y se adaptan unas a otras de una forma determinada así los sucesos del mundo mantienen una relación significativa que no puede proceder de ninguna causalidad inminente la razón de ello es que en cada caso el comportamiento de las partes depende de un control central que es de rango superior a ellas en su tratado de hominis dignitate pico dice el padre implantó en el hombre al nacer semillas de todas las clases y los gérmenes de la vida original de la misma forma que Dios es la copula del mundo el hombre lo es del mundo creado hagamos al hombre nuestra imagen que no es un cuarto mundo o algo parecido a una nueva naturaleza sino que es más bien la fusión y la síntesis de los tres mundos el supracelestial el celestial y el sublunar el hombre es en cuerpo y alma el pequeño dios del mundo el microcosmos al igual que Dios el hombre es un centro de acontecimientos y todas las cosas giran alrededor de él este pensamiento tan sorprendente y extraño para la mente moderna dominó la concepción humana del mundo hasta que hace unas generaciones la ciencia natural demostró la subordinación del hombre a la naturaleza y su gran dependencia de las causas la idea de una correlación entre los sucesos y el significado ahora asignada exclusivamente al hombre se desterró a una región tan remota y tan sombría que el intelecto perdió su huella por completo Schopenhauer la recordó un poco más tarde cuando ya había constituido uno de los elementos claves de las explicaciones científicas de Leibniz en virtud de su naturaleza microcósmica el hombre es hijo del firmamento macrocosmos soy una estrella que viaja junto a ti confiesa el iniciado en la liturgia mitraica en alquimia el microcosmos tiene la misma importancia que el rotundum que es un signo predilecto desde los tiempos de Sosimo de Panópolis y que se conocía también como la monada la idea de que el hombre interior y exterior formen juntos el todo un microcosmos o parte más pequeña dentro de la cual el gran principio está presente íntegramente también caracteriza el pensamiento de Agripa von Netsheim que dice los platónicos admiten unánimemente que igual que en el mundo arquetípico todas las cosas están en todas así todas las cosas de este mundo corpóreo se encuentran en todas aunque de formas diferentes según la naturaleza receptiva de cada una de ellas por tanto los elementos no se encuentran solamente en estos cuerpos inferiores sino también en los cielos en las estrellas en los demonios en los ángeles y finalmente en Dios el hacedor y arquetipo de todas las cosas los antiguos habían dicho todas las cosas están llenas de dioses estos dioses eran poderes divinos que están esparcidos por las cosas Zoroastro les había llamado atracciones divinas y Sinesio encantos simbólicos esta última interpretación se acerca mucho sin duda a la idea de las proyecciones arquetípicas de la psicología moderna aunque desde la época de Sinesio hasta hace muy poco no ha habido crítica epistemológica Agripa comparte con los platónicos la creencia en la existencia de un poder inmanente en las cosas del mundo inferior que les hace estar en consonancia en gran medida con las cosas del mundo superior y que como resultado los animales están relacionados con los cuerpos divinos por ejemplo las estrellas que ejercen influencia sobre ellos en este punto cita a Virgilio por mi parte yo no creo que ellos los cuervos estén dotados de espíritu divino o de un conocimiento previo de las cosas mayor que el del oráculo Agripa está sugiriendo de esta manera que existe un conocimiento o una imaginación innatos en los organismos vivos y de que se reitera nuestros días con Hans Dries nos guste o no nos encontramos en esta embarazosa posición tan pronto como comenzamos a reflexionar sobre los procesos teleológicos de biología o a investigar la función equivalente del inconsciente por no hablar de intentar explicar el fenómeno de la sincronicidad las causas finales por muchas vueltas que le demos presuponen algún tipo de conocimiento previo no se trata precisamente de un conocimiento que pudiera guardar relación con el ego y por lo tanto no puede ser un conocimiento consciente tal y como nosotros lo concebimos sino más bien un conocimiento inconsciente autoexistente que yo preferiría llamar conocimiento absoluto no es una cognición sino como muy bien lo define Leaismis una percepción que consta de imágenes de simulacros sin tema estas supuestas imágenes son tal vez las mismas que la de mis arquetipos que se puede demostrar que son factores formales de productos espontáneos imaginativos expresado en lenguaje moderno el microcosmos que contiene las imágenes de toda la creación sería el inconsciente colectivo con el espíritus mundi ligamentum animae et corporis y quinta esencia que comparte con los alquimistas agripa probablemente se refiere a lo que nosotros denominaríamos el inconsciente el alma que penetra todas las cosas o que les da forma es el alma del mundo el alma del mundo por tanto es algo único que lo llena todo se aplica a todo ata y entreteje todo y que podría ser una trama única del mundo aquello en lo que este espíritu tiene una fuerza especial tiende por tanto a generar semejantes en otras palabras a producir correspondencias o coincidencias significativas agripa da una larga lista de dichas correspondencias basadas en los números del 1 al 12 podemos encontrar una tabla de correspondencia similar aunque más alquímica en un tratado de aegidius de badis de la que sólo mencionaría la escala unitatis ya que tiene un interés especial para conocer la historia de los símbolos primera letra del tetragramantón el nombre divino debo contentarme con decir que es un intento de establecer una jerarquía de arquetipos y que se pueden encontrar tendencias de este tipo en el inconsciente agripa tenía más edad que su contemporáneo teofrasto para celso y se conoce la considerable influencia que ejerció sobre él por eso no ha de sorprendernos que el pensamiento de para celso esté impregnado en la idea de las correspondencias dice si un hombre quiere ser filósofo sin errar el camino debe cimentar su filosofía siendo del cielo y de la tierra un microcosmos y no equivocarse ni un ápice por lo tanto el que quiere establecer las bases de la medicina debe guardarse también de cometer el más ligero error y debe hacer del microcosmos la revolución del cielo y de la tierra para que el filósofo no encuentre nada en el cielo y en la tierra que no encuentre también en el hombre y para que el médico no encuentre nada en el hombre que no tenga la tierra estos dos se diferencian solamente en la forma exterior y no obstante la forma en ambos casos se considera perteneciente a una sola cosa el paragranum tiene que hacer algunas consideraciones psicológicas concretas sobre los físicos por esta razón concebimos no cuatro sino solamente un arcano que al mismo tiempo es cuadrangular como una torre que hace frente a los cuatro vientos y de la misma forma que a una torre no le puede faltar una esquina al físico no le puede faltar una de sus partes al mismo tiempo es consciente de que el mundo está simbolizado por un huevo con su cascarón y que dentro de él se esconde un pollo con toda su sustancia por eso en el médico debe estar oculto todo lo relacionado con el mundo y con el hombre y de igual manera que las gallinas con su incubación transforman el mundo representado en el cascarón en un pollo así la alquimia lleva a la madurez los secretos filosóficos que hay en el médico aquí está el error de lo que no entienden a los médicos correctamente el significado que esto tiene para la alquimia lo he manifestado con cierto detalle en mi obra psicología y alquimia Johannes Kepler pensaba en gran medida de esta forma en su Tertius Intervenience en 1610 dice esto es decir un principio geométrico que subyace en el mundo físico es también según la doctrina de Aristóteles el lazo más consistente que une el mundo inferior con los cielos y lo unifica de tal forma que todas sus formas se gobiernan desde arriba pues en este mundo inferior es decir el globo terráqueo hay una naturaleza espiritual inherente capaz de geometría que ex instinctum creatoris sine ratiocinatione viene a la vida y se autoestimula utilizando sus fuerzas a través de la combinación geométrica y armoniosa de los rayos de la luz celestial no pudo afirmar que todas las plantas y animales así como el globo terráqueo tengan esta facultad en sí mismos pero no es nada impensable ya que en todas estas cosas por ejemplo en el hecho de que las flores tengan un color determinado una forma y un número de pétalos está trabajando el instinctus divinus rationis particeps y de ninguna manera la propia inteligencia del hombre este también a través de su alma y de las facultades inferiores de la misma tiene una semejanza con los cielos de igual forma que la tiene el suelo de la tierra cosa que puede probarse y comprobarse de muchas maneras en lo referente al carácter astrológico o sea a la sincronicidad astrológica kepler manifiesta este carácter no lo recibe el cuerpo que es demasiado inapropiado para ello sino la propia naturaleza del alma que se comporta como un punto razón por la que puede transformarse también en el punto del confluxus radiorum esta naturaleza del alma no solo comparte su razón en virtud de la cual se nos considera los seres humanos como racionales por encima del resto de las criaturas vivientes sino que tiene otra razón innata que le permite aprender instantáneamente sin un largo aprendizaje la geometrian en los radis lo mismo que las vocibus es decir en música en tercer lugar otra cosa maravillosa es que la naturaleza que recibe dicho caracterem produce también una cierta correspondencia inconstelationibus coelestibus en sus allegados cuando una embarazada está avanzada y el tiempo natural del parto está próximo la naturaleza elige para el nacimiento un día y una hora que a causa de los cielos es decir desde un punto de vista astrológico guarda relación con el nacimiento del hermano o del padre de la madre y esto non cualitative set astronomice et quantitative en cuarto lugar cada naturaleza conoce no solo su caracterem joelestem sino también las configuraciones celestiales y recorridos de cada día que siempre que un planeta cambia de praesenti a sus caracteris ascendentem coloca praesipua especialmente los natalitiat responde a esto y por ello se ve estimulado y afectado en varios sentidos Kepler supone que el secreto de la maravillosa correspondencia ha de encontrarse en la tierra puesto que la tierra está animada por unánima teluris para cuya existencia da una serie de pruebas entre las que figura la temperatura constante bajo la superficie de la tierra el poder peculiar del alma de la tierra para producir metales minerales y fósiles es decir las facultas por matrix que es similar a la de la matriz y que puede engendrar en las entrañas de la tierra formas que solo se encuentran fuera barcos peces reyes papas monjas soldados etc otra prueba es la práctica de la geometría ya que produce los cinco cuerpos geométricos y las figuras de seis vértices en cristal el anima teluris tiene todo esto por un impulso original independiente de la reflexión y del raciocinio del hombre la ubicación de la sincronicidad astrológica no está en los planetas sino en la tierra no está en la materia sino en el anima teluris por lo tanto cualquier tipo de poder natural o vivo de los cuerpos tiene una cierta semejanza divina esta era la base intelectual cuando Gottfried Wilhelm von Leibniz apareció con su idea de la armonía establecida es decir un sincronismo absoluto de los sucesos psíquicos y físicos esta teoría fue desapareciendo paulatinamente con el concepto de paralelismo psicológico la armonía preestablecida de Leibniz y la ya mencionada idea de Schopenhauer de que la unidad de la causa primera produce una simultaneidad e interrelación de acontecimientos que no están causalmente relacionados entre sí en el fondo no son más que una repetición de la antigua concepción peripatética con un colorido moderno determinista en el caso de Schopenhauer y una sustitución parcial de la causalidad por un orden precedente en el caso de Leibniz para él Dios es el creador del orden él compara el alma y el cuerpo a dos relojes sincronizados y utiliza el mismo símil para expresar las relaciones de las mónadas o entelequías entre sí aunque las mónadas no pueden influirse directamente porque como él dice no tienen ventanas están también constituidas que siempre están de acuerdo sin conocerse entre sí concibe cada mónada como un pequeño mundo o un espejo activo indivisible el hombre no es solo un microcosmos que encierra todo en sí mismo sino que en cada entelequía o mónada es en efecto un microcosmo semejante cada sustancia simple tiene relaciones que expresan todas las demás es un perpetuo espejo viviente del universo él llama a las mónadas de los organismos vivos almas el alma sigue sus propias leyes al igual que el cuerpo sigue las suyas y se compaginan en virtud de la armonía preestablecida entre todas las sustancias puesto que son representaciones de un único y mismo universo esto expresa claramente la idea de que el hombre es un microcosmos las almas en general afirma Leibniz son los espejos vivos o imágenes del universo de las cosas creadas él distingue entre las mentes por un lado que son imágenes de la divinidad capaces de conocer el sistema del universo y de imitar algo de él modelos arquitectónicos siendo cada mente algo que lleva una pequeña divinidad en su propio departamento y los cuerpos por otro que actúan de acuerdo con las leyes de causas eficientes a través del movimiento en tanto que las almas actúan con arreglo a las leyes de las causas finales mediante apetencias fines y medios en la monada o alma se producen alteraciones cuya causa es la apetencia el estado transitorio que encierra y representa una pluralidad dentro de la unidad o sustancia simple no es otra cosa que lo que se llama percepción la percepción es el estado interior de la monada que representa algo externo y no hay que confundirlo con la apercepción consciente puesto que la percepción es inconsciente aquí es donde se halla el gran error de los cartesianos ya que no tuvieron en cuenta las percepciones que no son apercibidas la facultad perceptiva de la monada depende del conocimiento y su facultad apetitiva de la voluntad que está en Dios en esta cita se ve claro que además de la relación causal Leibniz postula un total paralelismo preestablecido de sucesos tanto dentro como fuera de la monada el principio de sincronicidad se convierte de esta forma en la regla absoluta en todos los casos en los que se produce un acontecimiento interno simultáneo con otro externo frente a esto no obstante hemos de tener en cuenta que los fenómenos sincronísticos que pueden comprobarse empíricamente lejos de constituir una regla son tan excepcionales que la mayoría de la gente duda de su existencia en realidad se producen con mucha más frecuencia de lo que uno piensa o puede probarse pero aún no sabemos si se manifiestan en algún campo de la experiencia con tanta frecuencia y regularidad que podemos hablar de ellos de acuerdo con la ley solamente sabemos que debe haber un principio subyacente que pueda explicar la relación de todos estos fenómenos la concepción primitiva de la naturaleza así como la clásica y la medieval plantean la existencia de tal principio al lado de la causalidad incluso en ley mis la causalidad no es la concepción única ni siquiera la predominante durante el siglo 18 se convirtió en el principio exclusivo de la ciencia natural con el desarrollo de las ciencias físicas en el siglo 19 la teoría de la correspondencia desapareció por completo y el método mágico de las épocas anteriores parecía haber desaparecido de una vez por todas hasta que a finales del siglo los fundadores de la sociedad para la investigación psíquica sacaran a relucir indirectamente la cuestión debido a su investigación sobre los fenómenos telepáticos la mentalidad medieval que he mencionado antes mantiene todos los procedimientos mágicos y mánticos que han desempeñado un papel importante en la vida humana desde los tiempos más remotos la mente medieval consideraría los experimentos de laboratorio de Rine como obras mágicas cuyo efecto por dicha razón no parecería tan sorprendente se interpretó como transmisión de energía que es todavía la interpretación actual aunque como he dicho no es posible formar ninguna concepción empírica verificable de la forma de transmisión ni qué decir tiene que para la mente primitiva la sincronicidad es un hecho evidente en sí mismo en consecuencia no hay azar ningún accidente ninguna enfermedad ninguna muerte fortuita o atribuible a causas naturales todo se debe de alguna forma a la influencia mágica el cocodrilo que toma a un hombre mientras se está bañando ha sido enviado por un mago la enfermedad es producida por algún espíritu la serpiente vista junto a la tumba de la madre es evidentemente su alma etc. en el nivel primitivo naturalmente la sincronicidad no aparece como una idea en sí misma sino como una causalidad mágica esta es una manifestación primitiva de nuestra idea clásica de causalidad mientras que el desarrollo de la filosofía china dedujo de la connotación de lo mágico el concepto de Tao una ciencia de coincidencias significativas pero que no se basa en la causalidad la sincronicidad plantea un significado que a priori guarda relación con el conocimiento humano y aparentemente existe fuera del hombre dicha hipótesis se encuentra principalmente en la filosofía de Platón que da por sentado que existen imágenes trascendentales o modelos empíricos de cosas las formas especies cuyos reflejos vemos en el mundo fenomenológico esta hipótesis no solo no presentó dificultad alguna en los primeros siglos sino que por el contrario fue perfectamente evidente por sí mismo la idea de un significado a priori puede encontrarse también en los antiguos matemáticos como en la paráfrasis matemática de Jacobi del poema de Schiller Archimedes and his pupil alaba el cálculo de la órbita de Urano y termina con estas líneas lo que contemplamos en el cosmos es solo la luz de la gloria de Dios en la hueste del Olimpo el número reina eternamente al gran matemático Gauss se le atribuye la frase Dios hace aritmética la idea de sincronicidad y de un significado autosubsistente que constituye la base del pensamiento clásico chino y de la concepción ingenua de la edad media nos parece una hipótesis arcaica que debería desecharse a toda costa aunque el occidente ha hecho todo lo posible para desterrar esa hipótesis anticuada no lo ha logrado del todo algunos procedimientos mánticos parecen haber desaparecido pero la astrología que en nuestros propios días ha alcanzado una importancia que nunca tuvo antes permanece muy viva tampoco ha conseguido el determinismo de una época científica extinguir completamente el poder persuasivo del principio de sincronicidad pues en último término no es tanto una cuestión de superstición cuando una verdad que permaneció oculta durante mucho tiempo únicamente porque tenía menos que ver con el lado físico de los sucesos que con sus aspectos psíquicos fueron la psicología y la parapsicología las que demostraron que la causalidad no explica cierta clase de acontecimientos y que en tal caso hemos de considerar la existencia de un factor formal la sincronicidad como principio de explicación para quienes están interesados por la psicología me gustaría mencionar aquí que la idea peculiar de un significado autosubsistente se sugieren sueños una vez cuando se estaba discutiendo esta idea en mi círculo alguien exclamó el cuadrado geométrico no se produce en la naturaleza nada más que en los cristales una señora que había estado presente tuvo aquella noche el sueño siguiente en el jardín había un arenal en el que se había amontonado basura en uno de esos montones vio unas placas finas de pizarra con unas rayas verdes en una de ellas había cuadrados negros concéntricos lo negro no estaba pintado sino que era el color de la piedra como las marcas de un ágata en otras placas se encontraron marcas similares y el señor A un simple conocido se las llevó otro sueño del mismo tipo es este el que soñaba se encontraba en una región salvaje y montañosa y encontró juntas unas capas de roca triásica ahuecó las capas y descubrió con gran asombro que tenían cabezas humanas en bajo relieve este sueño se repitió varias veces en intervalos largos otra vez el que tuvo el sueño viajaba por la tundra siberiana y halló un animal que había estado buscando durante mucho tiempo se trataba de un gallo de tamaño superior al normal hecho de algo que parecía cristal fino e incoloro pero estaba vivo y acababa de surgir por casualidad de un organismo unicelular microscópico que tenía el poder de convertirse en toda clase de animales pues de otra manera no podía encontrarse en la tundra o incluso en objetos de uso humano de cualquier tamaño al poco tiempo estas formas casuales se desvanecieron sin dejar huella este otro sueño es también del mismo tipo el soñador caminaba por una región montañosa llena de árboles en la cima de una empinada ladera llegó al saliente de una roca llena de agujeros y encontró en ella a un hombrecito del mismo color que el óxido de hierro que cubría la roca el hombrecito estaba atareado excavando una cueva en cuya parte posterior se podía ver un grupo de columnas de roca viva en lo alto de cada columna había una cabeza humana de color marrón oscuro con grandes ojos tallados con gran esmero en una roca muy dura como el lignito el hombrecilio sacó este conjunto del amorfo conglomerado que lo rodeaba el soñador apenas pudo dar crédito a sus ojos al principio pero luego tuvo que admitir que las columnas continuaban hasta muy adentro de la roca viva y que debían haber comenzado a existir sin ayuda del hombre pensó que la roca tenía como mínimo medio millón de años y que la obra no era probable que lo hubieran hecho a manos humanas estos sueños parecen demostrar la presencia de un factor formal en la naturaleza no describen exactamente un lusus naturae sino la coincidencia significativa de un producto completamente natural con una idea humana aparentemente independiente de él esto es lo que los sueños manifiestan claramente y lo que están intentando acercar al conocimiento mediante la repetición no considero estas manifestaciones como una prueba final de mis opiniones sino simplemente como una conclusión de las premisas empíricas que me gustaría someter a la consideración del material que tenemos ante nosotros no puedo sacar otra hipótesis que nos expliquen debidamente los hechos incluyendo los experimentos ESP solo soy consciente de que la sincronicidad es algo completamente abstracto e irrepresentable confiere al cuerpo vivo cierta propiedad psicoide que en el espacio el tiempo y la causalidad forman un criterio de su conducta debemos abandonar por completo la idea de que la psiquis es algo relacionado de alguna forma con el cerebro y recordar el comportamiento significativo o inteligente de los organismos inferiores que no tienen cerebro en este punto nos encontramos mucho más próximos al factor formal que como he dicho no tiene nada que ver con la actividad cerebral si esto es así entonces hemos de preguntarnos si la relación cuerpo y alma puede considerarse desde este ángulo es decir si la coordinación de los procesos psíquicos y físicos de un organismo vivo puede entenderse como un fenómeno sincronístico en vez de como una relación causal tanto Geulins como Leibniz consideran la coordinación de lo psíquico y lo físico como un acto divino de algún principio que se encuentra fuera de la naturaleza empírica la suposición de una relación causal entre la psiquis y la físis conduce por otra parte a conclusiones difíciles de marcar en la experiencia o existen procesos físicos que originan acontecimientos psíquicos o hay una psiquis preexistente que organiza la materia en el primero de los casos es difícil considerar la posibilidad de que los procesos químicos puedan producir procesos psíquicos y en el segundo uno se pregunta cómo una psiquis inmaterial podría poner en movimiento la materia no es necesario pensar en la armonía preestablecida de Leibniz o en algo parecido que tendría que ser absoluto y que se manifestaría en una correspondencia y simpatía universales más bien como la coincidencia significativa de puntos temporales que se encuentran en el mismo grado de latitud en Schopenhauer el principio de sincronicidad tiene propiedades que podrían ayudar a esclarecer la relación cuerpo-almo el hecho de orden no causal o mejor de ordenación significativa es sobre todo el que puede arrojar luz sobre el paralelismo psicofísico el conocimiento absoluto característico de los fenómenos sincronísticos que no está mediatizado por los órganos sensoriales mantiene la hipótesis de un significado que existe en sí mismo o incluso expresa su existencia tal forma de existencia solo puede ser trascendental puesto que como lo demuestra el conocimiento del futuro en un espacio y tiempos físicamente relativos o sea en un conjunto espacio-tiempo irrepresentable puede ser muy útil examinar más detenidamente desde este punto de vista ciertas experiencias que parecen indicar la existencia de procesos psíquicos en los que se mantiene normalmente que existen estados inconscientes en este momento estoy pensando principalmente en las importantes observaciones realizadas durante síncopes agudos producidos por graves lesiones cerebrales en contra de todo lo esperado el hombre herido parece apático en trance y no es consciente de nada en la realidad sin embargo la conciencia no ha desaparecido de ninguna manera la comunicación sensorial con el mundo exterior está restringida en gran medida pero no siempre es totalmente cortada aunque el ruido de la batalla por ejemplo puede dar lugar de repente a un silencio solemne en tal estado siempre hay un sentimiento claro y emocionante de alucinación o levitación el hombre herido parece levantarse en el aire de la misma posición en la que estaba cuando fue herido si fue herido mientras estaba de pie se levanta en esa posición si estaba sentado se eleva en posición sedente en alguna ocasión parece que lo que lo rodea se levanta con él por ejemplo todo el refugio en el que se encuentra en ese momento la altura de la levitación puede oscilar entre 18 pulgadas y varias yardas se ha perdido toda noción del peso en algunos casos los heridos creen que están haciendo movimientos natatorios con sus brazos si existe alguna percepción de lo que las rodea parece ser principalmente imaginaria es decir compuesta de recuerdos durante la levitación el humor es generalmente eufórico las palabras que se emplean para describirlo son bollante solemne celestial sereno relajado arrobado expectante emocionante hay varias clases de experiencias ascensionales jans y berringer señalan con gran acierto que se puede despertar a los heridos de sus síncopes con estímulos muy pequeños como llamarlos por su nombre o tocarlos mientras que el más terrible bombardeo no surta el menor efecto algo parecido se puede observar en los estados de coma profundos producidos por otras causas me gustaría dar un ejemplo de mi propia experiencia médica una paciente de cuya fiabilidad e integridad no me cabe la menor duda me contó que su primer parto fue muy difícil tras 30 horas de trabajo en mano el doctor consideró que sería necesario utilizar los forceps lo cual se realizó bajo una ligera anestesia se desgarró muchísimo y tuvo una gran pérdida de sangre cuando el doctor su madre y su marido se habían ido todo estaba en orden la enfermera quería comer y el paciente la vio asomarse a la puerta y preguntar ¿quiere algo antes de que me vaya a cenar? ella intentó contestar pero no pudo tenía la sensación de que a través del colchón se estaba hundiendo en un vacío insondable vio a la enfermera corriendo hacia la cabecera de la cama y tomarle su mano para tomarle el pulso por la forma de mover sus dedos de un lado a otro la paciente pensó que debía ser casi imperceptible no obstante ella se sentía bastante bien y hasta le resultaba un poco divertida la al ama de la enfermera no estaba asustada en lo más mínimo eso fue lo último que pudo recordar durante mucho tiempo lo que recordó después fue que sin sentir su cuerpo ni su postura se encontraba mirando hacia abajo desde el techo desde donde podía ver todo lo que sucedía en la habitación debajo de ella se vio a sí misma echada en la cama mortalmente pálida y con los ojos cerrados a su lado se encontraba la enfermera el doctor andaba inquieto de un lado para otro de la habitación y le pareció que había perdido el control y no sabía qué hacer sus parientes amontonaban a la puerta su madre y su marido entraron y la miraron con cara de susto se dijo que era demasiado estúpido por su parte pensar que se iba a morir pues volvería en sí de nuevo durante todo ese tiempo sabía que detrás de ella había un paisaje celestial como un parque que brillaba con los colores más refulgentes y en particular un prado verde esmeralda con una hierba baja que se asomaba ligeramente por encima de una cancela de hierro forjado que daba acceso al parque era primavera y el césped estaba salpicado de pequeñas y alheres flores que nunca había visto toda la región centellaba con la luz del sol y todos los colores tenían un esplendor indescriptible el prado que hacía una ligera pendiente estaba limitado a ambos lados por árboles verdes oscuros le dio la impresión de que había un claro en el bosque que todavía no había pisado pie humano sabía que era la entrada a otro mundo y que si me volvía a contemplar el cuadro directamente sentiría la tentación de entrar por la puerta y dejar la vida ella en realidad no vio el paisaje pues estaba de espaldas a él pero sabía que estaba allí sentía que no había nada que le impidiera cruzar la verja solo sabía que regresaría a su cuerpo y que no moriría por eso encontraba ridícula y fuera de lugar la excitación del médico y la preocupación de todos sus parientes lo que ocurrió después fue que despertó de su coma y vio a la enfermera ingrinada sobre ella en la cama le dijeron que había estado inconsciente durante media hora al día siguiente unas 15 horas después cuando se sintió un poco más fuerte hizo una observación sobre el comportamiento incompetente e histérico del médico durante su estado de coma la enfermera negó enérgicamente esa crítica creyendo que la paciente había estado completamente inconsciente en aquel momento y que no podía por lo tanto saber nada de lo que había ocurrido solo cuando describió con toda suerte de detalles lo que había sucedido la enfermera se vio obligada a admitir que la paciente había captado todos los acontecimientos como habían sucedido en realidad uno podría conjeturar que esto era simplemente un estado psicopático confuso en el que una parte aislada de la conciencia continuaba funcionando todavía la paciente sin embargo nunca se había puesto histérica y había sufrido un claro ataque al corazón seguido de un síncope debido a una falta de riego sanguíneo en el cerebro como indicaban todos los síntomas externos lógicamente alarmante se encontraba verdaderamente en coma y debería haber tenido un desvanecimiento psíquico total y haber sido completamente incapaz de observar con claridad y de emitir juicio lo curioso es que no fue una percepción inmediata de la situación a través de una observación indirecta o inconsciente sino que vio la situación desde arriba como si sus ojos estuvieran en el techo según manifestó sin duda no es fácil explicar cómo puede producirse un proceso psíquico tan intenso y recordarlo en un estado de colapso grave ni cómo la paciente pudo observar los sucesos reales con detalles concretos con los ojos cerrados lo lógico sería esperar que una amnesia cerebral debilitara o impidiese que se produjeran procesos psíquicos de este tipo de una enorme complejidad ser Aukland Heddes presentó un caso muy similar ante la Royal Medical Society el 27 de febrero de 1927 aunque aquí el ESP llegó mucho más lejos durante un estado de colapso el paciente sintió que de su conciencia corpórea salía otra conciencia completa mientras la primera se transformaba en sus componentes orgánicos se podía comprobar que la otra conciencia tenía ESP estas experiencias parecen demostrar que en estados de desfallecimiento en los que según los ejemplos humanos hay garantía de que se suspenden la actividad consciente y el sentido de la percepción puede seguir habiendo conciencia reproducción de ideas actos de juicio y percepciones la sensación de levitación que suele producirse en estos momentos la alteración del ángulo de visión y la falta de oído y de percepciones sinestéticas indican un cambio en la localización de la conciencia una especie de separación del cuerpo o de la corteza cerebral donde se supone que se ubican los fenómenos conscientes si estamos en lo cierto con esta hipótesis entonces debemos preguntarnos si existe algún otro sustrato nervioso dentro de nosotros aparte del cerebro que pueda pensar y percibir o si los procesos psíquicos que continúan en nosotros durante la pérdida de conciencia son fenómenos sincronísticos es decir sucesos que no guardan relación causal con procesos orgánicos esta última posibilidad no puede dejarse a un lado dado que sí existen percepciones extrasensoriales ESP o sea percepciones independientes del espacio y del tiempo que no pueden explicarse como procesos en el sustrato biológico allí donde las percepciones sensoriales son imposibles desde el principio a duras penas puede tratarse de otra cosa que no sea la sincronicidad pero donde hay condiciones espaciotemporales que harían posible la percepción y la apercepción en principio en las que solamente la actividad de la conciencia o la función cortical ha desaparecido y en los que como nuestro ejemplo ocurre un fenómeno consciente como la percepción y el juicio a pesar de todo entonces sería posible considerar la cuestión de un sustrato nervioso también es casi axiomático el hecho de que los procesos conscientes están ligados al cerebro y que los centros inferiores no contienen nada más que cadenas de reflejos que son inconscientes en sí mismos esto es particularmente cierto en el sistema simpático por eso se piensa que los insectos que no tienen sistema nervioso cerebro espinal en absoluto sino únicamente una doble cadena de ganglios tienen reflejos de autómata a esta opinión se enfrentan recientemente las investigaciones que hizo Von Fritsch de Garras sobre la vida de las abejas parece que las abejas no solo avisan a sus compañeras por medio de una especie de baile peculiar de que han descubierto un lugar donde hay alimentos sino que también indican su dirección y distancia lo cual permite a las novicias volar allí directamente esta clase de mensaje no es en principio diferente de la información proporcionada por un ser humano en tal caso en efecto consideraríamos dicha conducta como un acto consciente e intencionado y nos costaría trabajo imaginar que alguien fuera capaz de demostrar ante un juez que había sucedido inconscientemente en caso necesario podríamos admitir basándonos en las experiencias psiquiátricas que la información objetiva puede comunicarse en casos excepcionales en estado de desmayo pero negaríamos claramente que las comunicaciones de este tipo son generalmente inconscientes no obstante podríamos suponer que el proceso es inconsciente en las abejas lo cual no nos ayudaría a resolver el problema puesto que nos encontramos todavía ante el hecho de que el sistema de ganglios llega en apariencia a los mismos resultados que nuestra corteza cerebral tampoco existe prueba alguna de que las abejas sean inconscientes de esta forma llegamos a la conclusión de que un sustrato nervioso como el sistema simpático que es totalmente diferente del sistema cerebroespinal desde el punto de vista de su origen infunción puede efectivamente producir pensamientos y percepciones con la misma facilidad que el otro que hemos de pensar entonces del sistema simpático en los vertebrados puede producir o transmitir específicamente procesos psíquicos las observaciones de Fritz prueban la existencia de pensamientos y percepciones transcerebrales debemos contar con esta posibilidad si queremos explicar la existencia de algún tipo de conciencia durante un estado de coma inconsciente en dicho estado el sistema simpático no se encuentra paralizado y podría considerarse por tanto como un posible vehículo de las funciones psíquicas si esto es así entonces debemos preguntarnos si el estado normal de inconsciencia del sueño y los posibles sueños conscientes pueden considerarse de la misma forma si en otras palabras los sueños se producen no tanto por la actividad de la corteza dormida como por la del sistema simpático que no duerme y son por consiguiente de naturaleza transcerebral fuera del reino del paralelismo psicofísico que en la actualidad no podemos fingir que comprendemos la sincronicidad no es un fenómeno cuya irregularidad sea fácil de demostrar a veces uno se sorprende tanto de la falta de armonía entre las cosas como de su armonía ocasional en contraste con la idea de armonía preestablecida el factor sincronístico aboga por la existencia de un principio intelectualmente necesario que podría añadirse como cuarto a la conocida triada espacio tiempo y causalidad estos factores son necesarios pero no absolutos la mayor parte de los contenidos psíquicos no son espaciales y el tiempo y la causalidad son psíquicamente relativos y de igual forma el factor sincronístico parece ser válido solo condicionalmente pero a diferencia de la causalidad que reina despóticamente sobre todo el panorama del mundo macrofísico y cuya regla universal solamente se quebrantan algunos órdenes inferiores de magnitud la sincronicidad es un fenómeno que parece estar relacionado en principio con las condiciones psíquicas es decir con procesos del inconsciente se sabe que los fenómenos sincronísticos se producen experimentalmente con cierto grado de regularidad y frecuencia en los procedimientos intuitivos y mágicos donde son subjetivamente convincentes pero extremadamente difíciles de comprobar objetivamente y no pueden evaluarse estadísticamente a nivel orgánico se podría considerar la morfogenesis biológica a la luz del factor sincronístico el profesor Dalk de Bruselas concibe la forma a pesar de su nexo con la materia como una continuidad que es de rango superior al organismo vivo Sir James James considera la descomposición radiactiva entre los sucesos acausales que incluyen la sincronicidad dice la desintegración radiactiva parecía ser un efecto sin causa y sugería que las leyes últimas de la naturaleza no eran causales esta fórmula enormemente paradójica que procede de la pluma de un físico es típica del dilema intelectual con el que nos enfrenta la desintegración radiactiva esto o mejor el fenómeno de periodo medio aparece como un ejemplo de ordenación acausal concepción que incluye también la sincronicidad y sobre lo que se volverá después la sincronicidad no es una opinión filosófica sino un concepto empírico que plantea un principio intelectualmente necesario esto no puede llamarse materialismo o metafísica ningún investigador serio afirmaría que la naturaleza de lo que se observa que existe y la de lo que lo observa es decir la psiquis son cantidades conocidas y reconocidas si las últimas conclusiones de la ciencia se están aproximando cada vez más a la idea unitaria del ser caracterizada por la del espacio y el tiempo por un lado y por la causalidad y la sincronicidad por el otro eso no tiene nada que ver con el materialismo parece demostrar por el contrario que hay posibilidad de deshacerse de la inconmensurabilidad existente entre el observador y el observado el resultado en ese caso sería la unidad del ser que había de expresarse con un nuevo lenguaje conceptual un lenguaje neutro como Pauli lo denominó una vez espacio tiempo y causalidad la tríada de la física clásica se vería completada entonces con la sincronicidad para convertirse en una tétrada un cuaternio que hace posible el juicio completo aquí la sincronicidad es para los otros tres principios lo que la unidimensionalidad del tiempo es para la tridimensionalidad del espacio o el cuarto recalcitrante de timeos que según Platón solamente puede añadirse en virtud a los otros tres de igual forma que la introducción del tiempo como la cuarta dimensión en la física moderna plantea un irrepresentable medio continuo espacio tiempo así la idea de sincronicidad con su calidad inherente de significado produce un cuadro del mundo tan irrepresentable que resulta bastante desconcertante la ventaja de añadir este concepto es sin embargo que abre un panorama que incluye el factor psicoide en nuestra descripción y conocimiento de la naturaleza un significado a priori o equivalencia se repite y se resuelve el problema que atraviesa como un hilo rojo las especulaciones de los alquimistas durante 1500 años el llamado axioma de María la judía o copta del 3 sale el 1 como el 4 esta enigmática observación confirma lo que dije anteriormente que en principio no se descubren nuevos puntos de vista por regla general en terrenos que ya se conocen sino en lugares insólitos que hasta pueden evitarse a causa de su mala reputación el viejo sueño de los alquimistas la transmutación de elementos químicos esta idea tan ridiculizada se ha convertido en una realidad en nuestros días y su simbolismo que también era ridiculizado ha resultado ser una verdadera mina de oro para la psicología del inconsciente su dilema de 3 y 4 que comenzó con la historia que sirve de marco al timeus y llega hasta la escena cabiri en fausto parte 2 es reconocido por un alquimista del siglo 16 Gerard Dom como la decisión entre la trinidad cristiana y las serpentes cuadricornutus la serpiente con cuatro cuernos que es el diablo como presagio de lo que había de venir Ana tematiza la cuaternidad pagana que era generalmente tan querida por los alquimistas basándose en que surgía del número binario y que es por tanto algo material femenino y diabólico el doctor von Franz ha demostrado la aparición del pensamiento trinitario en la parábola de Bernardo de Treviso en Amphitheatrum de Kunrat en Michael Mayer y en el autor anónimo de Aquarium Sapientium Pauline llama la atención sobre los polémicos escritos de Kepler y Robert Fluth en los que la teoría de correspondencia de Fluth fue la perdedora y tuvo que dejar sitio la teoría de los tres principios de Kepler a la decisión en favor de la libertad que en algunos aspectos estaba en contra de la tradición alquímica seguía una época científica que no sabía nada de correspondencias y se aferró con apasionada insistencia a la concepción triádica del mundo continuación de la forma trinitaria de pensar que describía y explicaba todo en términos de espacio tiempo y causalidad la revolución originada por el descubrimiento de la radioactividad ha modificado considerablemente la concepción tradicional de la física es tan grande el cambio de punto de vista que hemos de revisar el esquema básico que he utilizado anteriormente gracias al amable interés que el profesor Pauli mostró por mi trabajo pude discutir estas cuestiones de principio con un físico profesional que supo apreciar al mismo tiempo mis teorías psicológicas y me encuentro en situación de proponer una idea que tiene en cuenta la física moderna Pauli sugirió sustituir la oposición espacio-tiempo del esquema clásico por la conservación de energía y el medio continuo espacio-tiempo esta sugerencia me llevó a una definición más precisa de la otra pareja de contrarios causalidad y sincronicidad con vistas a establecer una especie de conexión entre estos dos conceptos heterogéneos finalmente estuvimos de acuerdo en el siguiente cuaternio este esquema satisface por una parte los postulados de la física moderna y por otra los de la psicología el punto de vista psicológico necesita una aclaración una explicación causalística de la sincronicidad parece fuera de lugar por las razones aducidas se compone especialmente de equivalencias casuales su tertium comparationis reside en los factores psicoides que yo llamo arquetipos y que son indefinidos es decir que solo pueden reconocerse y determinarse por aproximación aunque están asociados a procesos causales o son transportados por ellos continuamente van más allá de su estructura de referencia infracción que yo llamaría transgresividad puesto que los arquetipos no se encuentran exclusivamente en la esfera psíquica equivalencia de un proceso físico exterior con otro psíquico las equivalencias arquetipicas son contingentes para la determinación causal es decir no existe entre ellas y los procesos causales ninguna relación que esté conforme con la ley parecen representar por tanto un ejemplo de azar o casualidad especial o de ese estado casual que transcurre a lo largo del tiempo de una forma que se adecua perfectamente a la ley como dice Andreas Spacer se trata de un estado inicial no gobernado por la ley mecánica aunque es la precondición de la misma el sustrato posible sobre que se basa el arquetipo representa una probabilidad psíquica puesto que reproduce los sucesos instintivos en forma de tipos es un ejemplo psíquico especial de probabilidad general que está constituido por leyes de probabilidad y que establece reglas para la naturaleza de la misma manera que lo hacen las leyes mecánicas debemos convenir con Spacer que aunque en el dominio del intelecto por lo contingente es una sustancia sin forma se revela para la introspección psíquica en cuanto que la percepción interior puede captarla como una imagen o mejor un tipo que soporta no solamente las equivalencias psíquicas sino curiosamente las psicofísicas también es difícil es difícil despojar al lenguaje conceptual de su colorido causalista así la palabra underline a pesar de su contenido causalista no se refiere a nada causal sino simplemente a una cualidad existente a una contingencia irreductible que es sencillamente así la coincidencia significativa o equivalencia entre un estado psíquico y otro físico que no guardan relación causal entre sí significa que se trata de una modalidad sin causa una ordenación a causal la cuestión que se plantea ahora es si nuestra definición de sincronicidad con referencia a la equivalencia de los procesos psíquicos y físicos es susceptible de expansión o mejor requiere expansión este requerimiento parece imponérsenos cuando consideramos lo anterior una idea más amplia de la sincronicidad como una ordenación a casual dentro de esta categoría se circunscriben todos los actos de creación factores a priori igual que las propiedades de los números naturales las discontinuidades de la física moderna etc por consiguiente tendríamos que incluir en nuestro amplio concepto fenómenos constantes y que pudiesen reproducirse con experimentos aunque esto no parece estar de acuerdo con la naturaleza de los fenómenos incluidos en la sincronicidad estrictamente concebida los últimos son casos individuales en su mayoría que no se pueden reproducir experimentalmente esto no es totalmente cierto como muestran los experimentos de Rine y otras muchas experiencias con individuos clarividentes estos hechos prueban que incluso en casos individuales que no tienen una medida común hay algunas regularidades y por tanto factores constantes de lo que debemos concluir que nuestra concepción más estricta de la sincronicidad es probablemente demasiado restrictiva y necesita sin duda una ampliación yo me inclino de hecho por la opinión de que la sincronicidad en sentido estricto es solamente un ejemplo especial de la ordenación a causal general de la equivalencia de los procesos psíquicos y físicos en los que el observador se encuentra en la posición afortunada de ser capaz de reconocer el tertium comparationis pero tan pronto como percibe la base arquetípica siente la tentación de asimilar los procesos independientes psíquicos y físicos a un efecto causal del arquetipo y pasar así por alto el hecho de que son meramente contingentes este peligro desaparece si uno considera la sincronicidad como un ejemplo especial de ordenación a causal general de esta manera evitamos también multiplicar ilegítimamente nuestros principios de explicación pues el arquetipo es la forma de la ordenación psíquica a priori que puede reconocerse de modo introspectivo si se le asocia un proceso sincronístico externo cae dentro del mismo modelo básico en otras palabras también está ordenado esta forma de ordenación se diferencia de las de las propiedades de los números naturales o de las discontinuidades de la física en que estas últimas han existido desde la eternidad y se producen con regularidad mientras que las formas de ordenación psíquica son actos de creación en el tiempo esta es precisamente la razón por la que he insistido en el elemento tiempo como algo característico de estos fenómenos y por lo que les he llamado sincronísticos el moderno descubrimiento de la discontinuidad por ejemplo la ordenación de las cantidades de energía la descomposición del radio etcétera ha puesto fin a la regla soberana de la causalidad y a la triada de principios el terreno que han perdido pertenecía antes al ámbito de la correspondencia y la simpatía conceptos que conocieron su máximo desarrollo con la idea de la armonía preestablecida de Leibniz Schopenhauer sabía demasiado poco sobre los fundamentos empíricos de la correspondencia para darse cuenta de lo inútil de su intento de explicación causal hoy hoy gracias a los experimentos ESP tenemos a nuestra disposición una gran cantidad de material empírico podemos hacernos una idea de su fiabilidad conocido por Hutchinson que los experimentos ESP realizados por Soal y Goldmay tienen la probabilidad de 1 a 10 a la 35 que equivale al número de moléculas que aparecen en 250.000 toneladas de agua hay pocos experimentos relativamente en el campo de las ciencias naturales cuyo resultado alcanza un grado tan alto de certeza el exagerado escepticismo con relación a la ESP no tiene realmente ninguna justificación la razón principal es sencillamente la ignorancia que hoy en día por desgracia parece ser el acompañante inevitable de la especialización y que oculta el horizonte por fuerza limitado de los estudios especializados desde todos los puntos de vista y de la forma más indeseable cuántas veces no hemos descubierto que las llamadas supersticiones contienen una base verdadera que vale la pena conocer también es posible que el significado mágico original de la palabra wish que se mantiene todavía en wishing rod varita mágica o adivinadora y que expresa no solamente el anhelo en el sentido de deseo sino una acción mágica y la creencia tradicional en la eficacia de la plegaria estén basadas ambas en la experiencia de fenómenos sincronísticos concomitantes la sincronicidad no es más sorprendente o misteriosa que las discontinuidades de la física es la creencia profundamente arraigada en el poder soberano de la causalidad lo que plantea dificultades intelectuales y hace que parezca impensable que puedan existir sucesos sin causa o que puedan producirse alguna vez pero si se producen debemos considerarlos como actos creativos como la creación continua de un modelo que existe desde la eternidad se repite periódicamente y no procede de ningún antecedente conocido pero también tenemos que cuidarnos de pensar que todo evento cuya causa se desconoce es acasual esto como ya he insistido solo es admisible cuando ni siquiera se puede pensar en una causa pero la imaginabilidad es también una idea que requiere la crítica más rigurosa si el átomo hubiera respondido a la concepción filosófica primitiva que de él se tenía su visión sería impensable pero una vez que se prueba que su cantidad es medible no se puede pensar que es imposible su visión se puede pensar en las coincidencias significativas como pura casualidad pero cuanto más se multiplican y cuanto mayor y más exacta es su correspondencia más desciende su probabilidad aumentando inimaginablemente su rareza hasta que no pueden considerarse ya como mero azar sino que por falta de explicación causal han de considerarse como disposiciones significativas como ya he dicho su inexplicabilidad no se debe al hecho de que la causa sea desconocida sino que la causa no es ni siquiera imaginable en términos intelectuales este es precisamente el caso cuando el espacio y el tiempo pierden su significación o se han hecho relativos pues en tales circunstancias una causalidad que presupone la existencia de espacio y tiempo para su continuidad ya no se puede decir que existe y se hace completamente impensable por estas razones me parece necesario introducir al lado del espacio tiempo y causalidad una categoría que no solo nos permite comprender los fenómenos sincronísticos como un tipo especial de sucesos naturales sino que además considera lo contingente en parte como un factor universal que existe desde la eternidad y en parte como la suma de innumerables actos individuales de creación que se producen en el tiempo resumen me han informado de que muchos lectores encuentran dificultades para seguir mi argumentación la acausalidad y la idea de sincronicidad como tales al igual que el experimento astrológico parecen presentar dificultades especiales para su comprensión por lo que me gustaría hacer unas anotaciones adicionales para resumir estos tres puntos 1. Acausalidad si la ley natural fuera una verdad absoluta entonces lógicamente no podría haber ningún proceso que se saliese de ella pero dado que la causalidad es una verdad estadística se mantiene como tal a nivel medio y por consiguiente da lugar a excepciones que de alguna forma han de poder experimentarse es decir han de ser reales intento considerar los sucesos sincronísticos como excepciones acausales de este tipo que se manifiestan relativamente independientes del espacio y del tiempo relativizan el espacio y el tiempo en cuanto que el espacio no presenta en principio ningún obstáculo a su paso y la secuencia de acontecimientos en el tiempo está invertida por eso parece como si un suceso que todavía no ha ocurrido estuviera causando una percepción en el presente pero si el espacio y el tiempo son relativos entonces la causalidad pierde también su validez ya que la secuencia causa-efecto está relativizada o suprimida 2 sincronicidad a pesar de mi aviso previo veo que los críticos han confundido este concepto con sincronismo por sincronicidad entiendo la ocurrencia de una coincidencia temporal significativa que puede adoptar tres formas a la coincidencia de un estado psíquico con su proceso objetivo correspondiente cuyo acontecer tiene lugar simultáneamente b la coincidencia de un estado psíquico subjetivo con un fantasma sueño o visión que más tarde aparece como reflejo más o menos fehaciente de un suceso sincronístico objetivo que tuvo lugar más o menos simultáneamente aunque a distancia c lo mismo salvo que el evento percibido tiene lugar en el futuro y está representando en el presente solo por un fantasma que se corresponde con él mientras que en el primer caso un suceso objetivo coincide con un contenido subjetivo la sincronicidad de los otros dos casos solo puede comprobarse después aunque suceso sincronístico como tal esté constituido por la coincidencia de un estado psíquico neutro con un fantasma sueño o visión 3 el experimento astrológico los 50 aspectos posibles que se pueden considerar en una relación matrimonial se examinaron estadísticamente el resultado mostró que en tres lotes de horóscopos clasificados al azar las mayores frecuencias recayeron en tres conjunciones lunares diferentes la probabilidad de estas tres cifras dista mucho de ser significativa porque si tomamos cualquier número de horóscopos de matrimonio siempre hay un 1 a 1500 de probabilidad de que consigamos un resultado similar incluso así esta probabilidad no es tan grande como para que pudiéramos esperar una repetición del mismo resultado en el segundo lote pues la probabilidad en este caso asciende ya a 1 ni 500 al cuadrado esta cifra es tan alta que una repetición del primer resultado debe considerarse como algo enormemente improbable si se repite por tercera vez tenemos fundamentos suficientes para suponer que existe un fenómeno sincronístico aquí la probabilidad se eleva a 1 a 2 millones y medio hay que añadir que las conjunciones lunares que he mencionado no son conjunciones cualesquiera sino que corresponden a los 3 pilares principales del horóscopo y aparecen con este orden C D G D D ascendente además de esto estas conjunciones lunares son los aspectos clásicos del matrimonio esta disposición significativa es de una improbabilidad excesiva se asemeja mucho a un fraude consciente y su cálculo se confundió pensando que se había usado todo tipo de tendencias inconscientes para deformar el resultado en favor de la astrología y de la sincronicidad a pesar de la tendencia contraria que había en las mentes conscientes de las personas responsables